El baloncesto El baloncesto Vamos a ver hoy el ánimo que tenemos, ¿no? Porque, bueno, tenemos que olvidar, no hay que olvidar, en fin, que el campeonato no está perdido. O sea, que mientras haya esperanza... El himno, y tú. El himno de España. El himno, y tú. El himno, y tú. El himno de España. El himno, y tú. El himno de España. Bueno, y ahora vamos a escuchar el himno de nuestro rival en la jornada de hoy, el himno del Líbano. El himno, y tú. El himno de España. Bueno, termina el himno del Líbano. Y para explicarnos un poco qué pueden sentir los jugadores, nada mejor que Epi. Epi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tantas veces internacionales, has pasado algunos partidos como el de ayer. Por desgracia, algunas veces. Por desgracia, ya hay hoy en la cabeza de un jugador. Hombre, pues en primer lugar, desilusión por lo que ha ocurrido en los tres partidos anteriores. Dos de ellos son derrota y además hay que pensar que los tres siempre nos hemos ido en el marcador y ha habido la goma, siempre la han recortado y los de ellos pues hemos perdido. Pues lógicamente no estás muy seguro de tus propias fuerzas, pero sabes que tienes un rival al cual eres superior, pero hay que demostrarlo en la pista, y en el cual tienes que salir con toda tu intensidad y con todas tus ganas para demostrar desde el minuto cero que eres superior. Bueno, pues vamos ya con nuestra compañera Carlota Rey, con Sergio Escariolo. Carlota, buenas tardes. ¿Qué tal compañeros? Bueno, Sergio, hoy ante el Íbano solo vale ganar, entre otras cosas, porque si perdemos, nos podemos ir para casa. Bueno, lo que buscamos son otras respuestas, ¿no? Realmente el equipo está muy unido, hemos hecho grandes inicios de partidos, casi siempre 30 minutos mínimo de bueno y hasta muy buen baloncesto, pero hemos tenido momentos de bajón de tensión, momentos de hasta miedos, ¿no? Cuando el partido en el cuarto cuarto alguna vez se ha puesto igualado. Tenemos que esperar que sean partidos difíciles e igualados, estar preparados con tranquilidad y paciencia y personalidad a jugar también un partido igualado si surge. ¿Hoy crees que ese miedo del que habla se habrá superado? No lo sé, lo veremos. Claro que cuando un equipo inicia como, jugar como inicia siempre y expresa ya cada vez más cantidad de minutos a alto nivel, tenemos que buscar más en nuestras cabezas, ¿no? Como bien han dicho todos los jugadores, las razones de que aparece, ¿no? Es un momento así de agobio, pero bueno, esperemos que hoy sea un día para dar un paso adelante en esta dirección. Pues mucha suerte, Sergio, y a ganar. Bueno, pues gracias al seleccionador, a Sergio Escariolo, vemos que aventar a nuestros hombres, vamos a conocer ahora el quinteto que va a salir hoy a ganar este partido. Riqui Rubio, 1'90, 19 años, Juegos Olímpicos, Europeo y ahora Mundial. Juan Carlos Navarro, 30 años, 1'91, soy el capitán del equipo. Rudy Fernández, 1'96, 25 años y desde los 19 juego en la selección. Jorge Garbajosa, 32 años, 2'07, más de 150 partidos defendiendo esta camiseta. Margasol, 25 años, 2 metros 15, 4 años, 4 medallas con la selección. Bueno, pues en principio este es el quinteto, que mejor esto nos dio ayer Epi y el quinteto que parece lógico, ¿no? Riqui, Navarro, los de siempre, ¿no? Bueno, como siempre, los cuatro de siempre, el cambio puede ser entre Garbajosa y Felipe Reyes, pero digamos que esos seis jugadores son los que mantienen en cuanto a minutos y en cuanto a resultado al equipo. ¿Y Jurega? No, no, que es curioso, estaba pensando en ese jugador intercambiable que recuerdo en el primer partido frente a Francia que salió titular Felipe Reyes, porque sí que es verdad que en los últimos encuentros había estado muy metido, muy entonado, a diferencia probablemente, o aportando igual más cosas que Jorge, pero sí que también es verdad que Jorge en el campeonato ha dado un gran paso adelante, está muy acertado en tiros libres, hizo una buena defensa a Clayton, parece como que en esa jerarquía ahora le ha superado, ¿no? Y ahora parece ser el quinteto más titular que tenemos en estos momentos de campeonato. Y en el Líbano no hay sorpresa, es un titular muy cerrado, cuatro jugadores básicos, el base Fahed, el escolta Ruston, después la gran estrella libanesa del equipo, le están presentando ahora Al-Khatib, y los dos americanos, pero decíamos nada, Matt Freyje y Jason Brodman, que jugó varias temporadas en la Liga CB en el Junior Ayer en el Gran Canaria. Dime, ¿y tú? Presentación muy americana, sí, la estrenamos ayer, ayer la estrenamos y no se había pasado en las dos primeras jornadas, y bueno, una presentación muy americana de lo que es el quinteto después de los signos, ¿no? Sí, pero a Matt, la diferencia alternándolo, que allí es primero que un equipo y otro aquí, ¿no? Uno de cada. Hombre, hay que copiar, pero también hay que innovar un poquito, ¿no? Sí, 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 luego la entrevista del final, en fin, bueno. Eso lo ha conocido el tenis, ya verás, cualquier día con casco, como en la Fórmula 1. Bueno, ahí vemos la estadística. El Íbano está en el Mundial gracias a una de las cuatro invitaciones que ofrece la FIBA. Las otras tres fueron para Rusia, que puede ser nuestro rival en octavos, para Lituania, con el que perdimos ayer, y para Alemania, que al principio no está previsto que nos veamos en este campeonato. Y Turriaga, hablamos antes de ello con Emi. ¿Qué pasa ahora en la cabeza de un jugador para afrontar un partido como este? Hombre, yo creo que pasan... Espera, espera un segundo, creo que tenemos a un escario, lo juntamos al míster, al coach. Pues no, falsa alarma, dime, ¿y tú? Hombre, yo creo que pasan muchas cosas. El jugador, en principio, lo que pide en esta situación es, primero, dejar reposar. Yo creo que los análisis en caliente nunca son muy productivos. Dejar reposar, yo creo que el equipo técnico, los jugadores, imagino que toda esta mañana le habrán estado dando vueltas a la cabeza. Sin ningún dramatismo, espero, porque es un equipo ya baqueteado y que ha pasado por mucho, con lo cual, intentando, bueno, sacarlo bueno y sacarlo malo también. Ayer se hicieron bastantes o unas cuantas cosas muy bien y unas cuantas cosas menos, yo creo, se hicieron mal. Y extraer, porque al final estamos intentando llegar al sábado, domingo, lunes o martes, cuando nos toquen los octavos de final, con el equipo que tenga las mejores sensaciones posibles. Yo creo que eso fue, ayer, lo peor de todo fue que hay ciertas cosas que corren peligro de meterse en la pelota de los jugadores, como por ejemplo lo del tema de la goma y las remontadas. Y eso es bastante peligroso. Bueno, pues hoy, repito, una victoria de ayer, Luis Santa Mónica también, el Renan Tostai de Croacia, y Eros Abanesian de, no sé, Iri, no sé de qué país es, el italiano La Mónica, será el que lleve la rienda. Bueno, va a comenzar el partido de España, el partido de La Roja, primer balón al aire, volarán Marca Sol y Jason Broman, lo juega Ricky Rubio, el chico maravilla, ya en campo de ataque del equipo español, la bota Ricky Rubio, está delante del FAED, balón para Juan Carlos Navarro, con Raston defendiéndole Rudy, con él está Alcatiev, la gran estrella de este equipo, el Iván es sin duda, vamos Rudy, busca la penetración de fondo, saca fuera para Ricky, pase extra para Garbajosa, no entra el triple, el rebote de los primeros tres marcas, Sol sale Raston, corriendo para el equipo del Líbano, Raston para Alcatiev, Alcatiev, sin tiro para Jason Broman, no anota, rebote para Ricky Rubio, corriendo para el otro lado, vamos Ricky, vamos, se para, balón para Juan Carlos Navarro, Juan Carlos Navarro que va a empezar la posición otra vez, de nuevo, de parado, balón intero para Mumbrú, metió la mano Jason Broman, jugará España, Carlota, bien bien traído en la grada. Pues la verdad es que hoy semilleno, la verdad, hay bastantes franceses en una colonia francesa detrás mía, bastante, la grada de frente está llena de aficionados de Líbano, algún lituano por aquí, y primera novedad. Y bueno, sin motor Fernández, no entró el triple de Juan Carlos Navarro, pero ahí estaba Rudy consiguiendo los dos primeros puntos para España, decías Carlota. Que primera novedad en el banquillo, le está dando Kiko Lacombe a uno de los fisios, es un masaje en los gemelos, a Alex Mumbrú, y también en la espalda. Empezamos pronto, el balón para Freyje, Freyje delante de Jorge Garbajosa, bueno el punto de Garbajosa, no toca niar, bien Rudy también sigue con esa actividad tremenda que tanto nos gusta en este campeonato, el balón para Ricky, se para de tres, bueno entra, muy malo el triple de Ricky Rubio que lleva en porcentaje que ahí vemos a Alex Mumbrú, cómo está recibiendo ese masaje en la espalda, de Kiko Lacombe, uno de los fisios. Ayer igual, sí, ayer igual, si no, nos comentaba que tenía problemas en la espalda, y bueno parece ser que es una rutina ya, después del calentamiento y cuando se sienta para que no se enfríe quizás. Sí, pues seguramente, ahí está Raston, botando el balón delante de Juan Carlos Navarro, va a buscar el video para Broma, no lo encuentra, ahí hay algo que... Sí, por el suelo oído, muñequera. Sí, como una muñequera a lo mejor, puede ser. Bueno, después lo sabremos sin duda, el balón ya en ataque para Raston, Raston se levanta, importante ese balón, hay que capturarlo ya, hay que empezar a marcar distancias, bien los palmeos de Ricky, balón para Jorge Arbajosa, Juan Carlos Navarro, bombita, no, la toca Rudy, la captura de nuevo Jorge Arbajosa. Bueno Rudy, la actividad en el rebote de ataque es tremenda, eh. Lleva muchos rebotes en el campeonato. Lleva tres ya hoy. Arbajosa que tira el tirito fácil, canasta de España, canasta de Jorge Arbajosa, 0-4. Pero es importante meter los primeros tiros epi para que el equipo gane en confianza. Técnica a Rudy. Técnica a Rudy. Técnica a Rudy. Cuando fue el último rebote de ataque, precisamente salió despedido un jugador de... El Líbano le empujó y ha protestado esa jugada. Los árbitros que no están dispuestos se vean a permitir nada. No, no, no. Y la verdad es que, bueno, ya empezamos a ver que esto es un síntoma que no habían visto en este equipo en los últimos años, lo de las protestas a los árbitros y que este año están haciendo de manera reiterada. Pero bueno, ahí vemos, Rudy Fernández, máximo rebotador de la selección en el Mundial, 8,3 rebotos por partido. Yo ya lleva, pues, tres, decía Iturrea Gancho, ¿eh? Sí, sí. Dos ofensivos y uno defensivo. Y el que tirará tiros libres es el Catip, que es el jugador más importante de Líbano a nivel anotador. Le apodan el Tigre y lleva más de 20 puntos de promedio en el campeonato. Y que se ha venido con la familia, porque vemos toda la mañana en el hotel con la mujer, con los dos chicos pequeños. No, está como de vacaciones, pero es muy bueno. Al Catip es muy bueno. Ahí va ahora con ese segundo tiro libre. Sigue protestando esa técnica Iscariolo al árbitro. Sí, está completamente dentro del campo, o sea, Iscariolo. Los dos tiros libres para Al Catip. Y balón a la banda para el Líbano. Vamos a ver si Alden se decida ir a sacarlo. Freire al final será el jugador que saque uno de los dos americanos de este equipo, junto con Jason Broman. Freire para Raston. Raston delante de Juan Carlos Navarro. Busca a Jackson Broman. Jackson Broman hacia el fondo. Ganchito con la izquierda no entra. El rebote para Rudy Fernández. Muy activo. Balón para Ricky. Dos Líbano, cuatro España. Ahí Ricky asiste a Jorge Arbajosa. También el balón lejos de línea de tres puntos. Muchos jugadores por fuera de línea de seis veinticinco. El balón para Jorge Arbajosa. Pesó la línea de fondo. Jugará a Líbano. La reconoce Jorge. Y bueno, el partido empieza y tu rega espeso. Algo que también, después de lo de ayer, entre comillas, es lo esperado. Veamos el gesto de Rudy. Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué le pita la técnica? Le señala con el dedo. Paso. Bueno, tampoco es... Bueno, hemos empezado con... También llevamos poco tiempo, ¿no? Pero hemos empezado sin hacer lo que generalmente solemos hacer, que son pases amargas, son interiores. Tan solo ha habido uno que no ha llegado a recibir. Y por la superioridad física que tenemos, parecería lo más lógico. Parecería lo más lógico. Vamos con Juan Carlos Navarro, el capitán. Dentro para... No, al final para Arbajosa. Era muy complicado el pase. Este es mejor. Ahí está Margasol. Se va a dar la vuelta ante Freyje. Ahí tiene que sacar mucha ventaja. La personal de Freyje. Volaba el tiro de Riqui. Ha entrado, pero esta vez no vale. Y habrá ahora... Vamos a ver si dan balón a la banda. Balón a la banda para España. Después de la falta de personal sobre Margasol. Le vemos a Matt Freyje. Primera falta personal para él, para el jugador del Líbano. Balón es para Rudy Fernández a la banda. Lo da el colegiado. Y ya juega para Riqui Rubio. Delante de derecha Fahez. Riqui para Rudy. Rudy bota el balón. Se para, gota dribbling. Interior para Margasol. Está con Alfatid. Ahí tiene que sacar ventaja Mar. Vamos Mar. Hacia adentro Mar. Ganchito no entra. El rebote para Alfatid. Y sale ya en ataque el equipo del Líbano. Dos Líbano, cuatro España. Han pasado ya tres minutos de partido. Sí, suficientes para saber que estamos espesotes. El balón ya lo juega Fahez. Fahez que busca penetrar. No es su fuerte. Su fuerte es el tiro exterior. Mueve el balón bien. Rastro más tres. Buena actividad. Buena actividad. Esa del dos contra dos en la línea central. El lateral hay menos problemas. Pero cuando está en el centro del campo ahí no estamos defendiendo bien porque no pasamos bien el bloqueo. Siempre hay un tirador que puede hacernos mucho daño. El choque entre el uno y el cinco siempre nos dan problemas. El balón para Riqui. Raccando de banda para Marc Gasol. Marc para Juan Carlos Navarro. Vamos, capitán. Juan Carlos Navarro para Jorge Garbajosa. Busca la penetración. Hay personal de Freire. La segunda. Este es importante porque es un jugador muy importante para el Líbano y seguramente se tendrá que ir al banquillo. Ya se levanta el técnico del equipo del Líbano, el hombre del milagro de Nueva Zelanda y entrará Canan en lugar de Marc Freire. Lo importante o lo bueno que tenemos acá nosotros es que el Líbano pues tan solo tiene cuatro jugadores digamos con una cierta calidad que son el Cátedra, Roman, Freire, que la bancaban de cambiar y Faget. Bueno. Todo lo que salga del banquillo pues en principio tiene que ser mejor para nosotros. Tiene que ser ventaja para España. Juan Carlos Navarro defendido por Rastón. El triple de Rudy. No entra el rebote. Lo captura Broman. Sale Fahet. Fahet para Alcatib. Alcatib. Buena la presión defensiva ahora. Muy bien el robo ahora. Lo recuperó Rudy pero el trabajo es de Juan Carlos y de Ricky. Juan Carlos el triple que vuela. Sí, sí, sí. Tri, tri. Triple de Juan Carlos Navarro. El Líbano 2, España 7. Vamos a ver si tuve la presión defensiva del equipo español. Fahet ha agotado dribbling. Busca Broman. Muy lejos del aro de su hábitat natural. Viene ahí la defensa de Marcasol. El balón de nuevo hacia afuera para Alcatib. Ya solo quedan 10 de posición para el Líbano. Alcatib que suele tener aclarado. Esta vez se juega el triple lejanísimo. No entra el rebote. Otra vez más. No deja de moción ese rebote defensivo. Y Broman entrando de atrás nos robó la cartera y consiguió la canasta para el Líbano. 4 Líbano, 7 España. El balón ya ataca para Ricky Rubio. Ricky Rubio. Juega a Juan Carlos Navarro. Navarro para Garbajosa. Garbajosa interior para Marcasol. Los apuntos en zona del equipo del Líbano. Juan Carlos Navarro. Vamos a ver si la vemos con un triple de Ricky. Aquí no la tocó Garbajosa jugará el Líbano. No es el torneo hasta ahora de Ricky Rubio en el tiro exterior desde luego. Y el banquillo que está súper metido en el partido. Todo el rato de pie. Levantándose, animando a los jugadores. Bueno, pues ahí veíamos la canasta. El fallo defensivo de España. Y como Broman una vez más entró muy solo a 4 veces. Rebote ofensivo a lo que ocurre en todos los partidos de España hasta ahora. Broman con el balón. Se juega para Canan. Canan para Faed. Faed debajo del aro. Atrás para Broman. Sale Margasol. Para el nuevo rebote para Broman. La segunda. Bueno, ahí seguimos teniendo un agujero importante en el rebote. Muchísimo. El balón llena de ataque para Ricky Rubio. 6 Líbano, 7 España. Prepara cambios Sergio Escariolo. El balón para Juan Carlos Navarro. Bota Juan Carlos Navarro. Delante de Broman. Interior para Margasol. Canan Salemar. Cobra la falta. Pide la falta Margasol. Es que ha sido falta. A mí sí me lo parece, la verdad. Sí, sí. Alcatib ya nota que para el Líbano. Bien Rudy, bien Rudy. Captura, roba. Puede haber canasta y falta. Qué pena. La falta que dicen de la impotencia de Alcatib. Y bueno, y ahí estuvo muy listo Rudy robando ese balón. Y después, ahí vemos cómo... Se lo bota en el pie realmente el balón. Y ahí al final intentando conseguir la canasta. Ir al tiro libre y final al final. Solo habrá dos tiros libres. Se producen los camis. Entra Felipe Reyes. Entra Raúl López. Se sienta Enrique Rubio y también Jorge Abajosa. Bueno, posiblemente Felipe Reyes para intentar conseguir esos rebotes de defensa que nos está faltando. Y también que ataque más a lo que es el rebote de ataque. Enrique pues no ha tenido un buen inicio. Dos triples fallados. Hace que esté en el campeonato con un 0 de 7. Demasiado mal porcentaje en el tiro de 3. Y tal vez para que se salen un poco y jueguen un poquito más de tranquilidad. Yo lo veo con mucha ansiedad en este campeonato. Sí, sobre todo porque él había mejorado muchísimo el tiro exterior. Este año es uno de los grandes porcentajes en el Barcelona. El primer tiro ha sido muy rápido. El segundo sí que estaba bien posicionado. Sobre todo en tiros bien posicionados. Como ha sido el segundo. Claro, el segundo estaba bien. Ricky tiene un altísimo porcentaje en el acierto en el tiro exterior este año. Ha mejorado mucho en esa faceta. Ricky, al que hemos visto antes de empezar el partido con Escariolo. Escariolo le da una palmadita cariñosa en la espalda. Estaba hablando un buen rato con él. Y a ver qué tal ese partido. Bueno, pues ahí está, ya son bromas. Basta, parece que daba el balón a Canan. Al final es interior para... Actividad, actividad de Rudy. Y Rudy Fernández muy activo. El balón para Felipe Reyes. La personal de Canan. No van a dejar una canasta fácil. Y cuidado. Ahí Alcatip y Rudy que tienen sus más y sus menos. Aunque bueno, a ver. Han puesto el listón muy alto de las técnicas antes con la de Rudy. Y después de esto, un manotazo. Ya te digo yo que en lo que resta de partido veremos algo menos importante. O sea, mejor dicho, más importante que no quitar antes. Claro, porque el problema es que cuando pones el listón tan tan alto, pues al final después tienes que comerte muchas. Porque vemos empujón, golpe. Algo que no deja de ser un lanzo habitual del juego, pero que bueno. La personal de Alicanan. Los tiros libres para Felipe Reyes. Anota el primero. 12 España, 6 Líbano. Y en principio el partido que transcurre por donde parecía que estaba previsto. Vamos a ver si se mantiene así hasta el final. Ahí vemos a Alcatip. Segundo tiro de Felipe Reyes. También convierte. 6 Líbano. 13 España. Y bueno, de Palomero. Está dedicada a Juan Manuel López Iturriaga. Mira, tenía que haber dedicado Itur, Alcatip. Di algo, ¿tienes voz? No. ¿Estás hoy? ¿Qué te pasa Iturriaga? No, os estoy dejando hablar. Estoy escuchando hoy. Bueno, de nada. El balón para Rudy Fernández. Rudy Fernández con Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro para Margasol. El lanza desde el tiro de personal. No convierte. El rebote ya para el Líbano. Sale Raston. Raston. La falta personal de quién? El Navarro. Y habrá cambio en el Líbano. Entra Abdel Nour. Y entra también en los A número 6. Nam Mood. Y se retiran Fahed y Raston. Esto se ve complicando según van entrando jugadores. Por los nombres que tienen. El balón, el tiro exterior. Por el tri-tri-triple de Mahmood. Nada más empezar. Nada más salir al campo. Primero balón que toca. Primer balón que cuela dentro. Once Líbano. Trece España. Vota Raúl López. Vota el balón Raúl López para Juan Carlos Navarro. Juan Carlos Navarro para Felipe Reyes. Felipe Reyes. Para Margasol. La personal de Broman. Clara esta vez. La personal de Broman. Que va a ser la primera. Y ya más cariolo. Alengen Bruglia. Frambate. Decía que sí. Sacando una buena falta. Ahí la conexión siempre. Desde el poste alto y el poste bajo. Cosa que solemos sacar. Muy buenos frutos. Bueno. Pues ahí vemos a Alengen Bruglia. Y recomponemos el quinteto de España. El quinteto de España. Que está formado al mío por Raúl López. Juan Carlos Navarro. Alengen Bruglia. Felipe Reyes. Margasol. Aunque se nota Margasol. Girá al banquillo. Y entrará en su lugar Fran Vázquez. Al que vemos ahí como Sergio Cerriolo le da instrucciones. El tiro libre para Margasol. 11-13. Margasol. Joder de la selección. Que más tiro libres ha avanzado. En nuestros primeros partidos. 23. Ha anotado. 14. Bueno pues. De nuevo se nos ha acercado el Líbano. Y vamos a ver si conseguimos de nuevo poner distancia en el marcador. Segundo tiro libre para Margasol. Hacen ruido los aficionados del Líbano. Falla Margasol. La toca Alex Mumbrú. La lucha con Alcatip. Se la queda al final Mumbrú. Mumbrú para Raúl. Raúl para Juan Carlos. Ahí Juan Carlos a punto de perder. Metió bien la mano a Alcatip. De nuevo empieza jugada. Marca la jugada. Número uno intermitente. Juan Carlos Navarro. Le va hacia la izquierda. Cinta del triple. Integro para Margasol. Y está solo Alex Mumbrú. Vamos Alex. No entra. La toca Felipe Reyes. La toca Margasol. Pero la jugada del Líbano. La jugada del Líbano. Cuando hay cambio en la pista. Cambio de cinco. Epis. La jugada ha estado bien hecha. Yo creo que ahora lo que tenemos que aprovechar es precisamente que tenemos un equipo fuerte en el rebote. Antes con Margasol. Ahora con Fran Vázquez, Felipe Reyes y Mumbrú. Y podemos tanto asegurar los rebotes defensivos como ir a rebote de ataque en la última vez. Bueno, pues ya el balón para Canan. Canan. Para el tiro exterior del Líbano. No entra Alex. No aseguramos. No aseguramos ni aún así. No somos capaces de luchar por ese rebote ofensivo. Y el balón ya para Juan Carlos Navarro. Navarro ahora con Broman. Habiendo ese ajuste defensivo. Hay que meter el balón a Fran Vázquez. Hay que meter el balón a Fran Vázquez. Está con un pequeño. Lo vieron tarde. Y cobraron la suciera falta personal de Felipe Reyes. Jason Broman. Que aunque es el americano del grupo. El nacionalizado pues hace corro en el Líbano. Y cuando hay tiempo muerto en la pista. Iba a entrar Sergio Llull. 13 Líbano. 14 España. Tiempo muerto. 2.30 para que acabe el primer cuarto. Bueno, pues Epi. ¿Qué conclusiones sacamos de lo que llevamos de partido hasta ahora? Pues que me parece mal el ver lo que estoy viendo. En el sentido de que está ocurriendo un poco en los otros partidos, ¿no? Otra vez una buena salida. Nos hemos distanciado en el marcador. Y el Líbano sin hacer grandes cosas que no sea ese buen ataque hacia el rebote ofensivo. Pues vamos a recuperarnos. Y es preocupante, ¿no? Porque hoy ya no estamos jugando contra Francia. Aquí vamos un solo cuarto. Ni contra Lituania. O sea, estamos jugando de un equipo ya de un nivel bastante inferior. Y después de esta larga reflexión. Ilumínanos con las conclusiones a las que has llegado. No, no, no. Pues yo creo que es, bueno, es un reflejo del estado en el que se encuentra el equipo ahora. Está falto de confianza, falto de contundencia. Y lo que decíamos, y lo hemos dicho varios días, siguen siendo los problemas y las soluciones, yo creo que están más dentro del equipo que fuera. O sea, ya no es cuestión, ya estamos hablando del cuarto partido, pero no es cuestión de la potencia del que tengamos enfrente. Es cuestión nuestra. España no está fina, no está fina. Y cualquier equipo le crea muchos más problemas de lo que debería. Y es así. Y estaba intentando, y por estar callado, estoy intentando hacer un ejercicio de optimismo y de positivismo. No, pero realmente lo que el juego me manda, no, con lo cual, pues bueno, antes de incidir y darle 20.000 vueltas en los tomás, estoy esperando luces. Y por ahora, pues, hay pocas. Es así. Podemos decir que más que ganar el partido Francia-Lituania lo ha perdido España, ¿no? Esa es la sensación que tenemos todos. Bueno, no sé si así de tajante, probablemente. Lituania sí. Lituania yo creo que ahí entramos en cada tónico, pero... No sé, yo creo que cualquiera que es espectadora habitual del equipo es difícil. Es una vez es un rebote, otra vez es que llegamos tarde, otra vez es un pase malo. Pero al final yo creo que más que detalles técnicos es al final una cuestión de ensamblaje, de ánimo, de jugadores preocupados, de otros que están intentando buscar su juego y no lo encuentran. Y al final, un poco por uno, otro poco por otro, la foto es... Bueno, pues nada. Pues a mí lo que me preocupa es Jason Brotman, que nos está haciendo bastante daño. Lleva 8.5 rebotes y ahora llega además el triple de Canan. Y además, a todo eso que dice... Resopla a Escariolo aquí en el banquillo. Se suma a otra cuestión, y es que todos los equipos cuando juegan contra España, claro, tienen un estímulo mayor que el de España, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque están jugando contra el campeón del mundo y el campeón de Europa. El campeón olímpico. Con lo cual, claro, están ahí. Oye, vamos a jugar contra un superequipo. Ganar hoy es la leche. El triple de Raúl López. Es que cuando decimos que creemos en este equipo, lo decimos por eso. Porque este equipo es, que nadie lo olvide, campeón del mundo, campeón de Europa y subcampeón olímpico en ejercicio. Y otra cosa... El núcleo duro de este equipo ha llegado a todos los equipos. No, y otra cosa. Yo creo que se han ganado sobradamente que hasta que no estén eliminados mantengamos la esperanza. O sea, que lo han ganado. Estamos hablando de un equipo... Vale, sí, que falta gente tal y cual, pero... Oye, cuatro años llevamos, cuatro grandiosos años. Con lo cual, mientras que no acabe y mientras que no acabe ese partido, no diga, nos vamos para acá, ahora no podemos ser campeones. Tenemos que seguir esperando que pase algo. Escuchamos a Tercio. Ok, central. Jugamos cinco arriba a la siguiente. Y jugamos dos flex con opción de posteo a Alex. Y de Diego también para César. Ok, cinco arriba a los flex. Depende de Montemar, duro. En el uno contra uno, ponen el cuerpo duro. Y entierren el rebote. Lejos. Vamos a comenzar que se tiraron. Y vuelve tú con... Vuelve tú con el 10 y vuelve tú con el bro. Venga, rica, vamos, vamos. Bueno, pues el cierre del rebote... Un poco lo que todos estamos viendo, ¿no? Y todos escuchando, y Garbajosa y Navarro viendo muchísima intensidad a sus compañeros. Estaba mirando la estadística. España, uno de nueve en triple. Uno de nueve. Y ha jugado tres de seis. Seis balones... Desde la línea de dos puntos. La estadística te dice, oye, hay que jugar dentro. Hay que pasar balones dentro. Hay que pasar dentro. Bueno, pues ahí están los dos quintetos ya sobre la pista. Un minuto último para acabar el primer cuarto. Con la segunda unidad, España en pista ahora mismo. Con Raúl López, con Sergio Llull, con Mumbrú, con Felipe Reyes y con Fran Vázquez. El balón para Jackson Broman. Broman que sigue jugando el ataque para Anderanmour. Anderanmour para Saka exterior. Para Mahmoud. Mahmoud para Anderanmour. El triple que no entra. Agotaron la posición y el rebote de Broman una vez más. Que nos hace muchísimo dar. Es una jugada que llevamos viendo. Muy preocupante. En Francia decíamos que era muy atlético. Después llegó a ver Colombi en Nueva Zelanda. Anoche fue Machulis en Lituania. Pero siempre hay uno ahí que nos amarga la existencia. 20, Líbano. 16, España. El balón de ataque para Mumbrú. Mumbrú se da la botana de Broman. Ahí viene Fran Vázquez. Es por fin rebote ofensivo y ganan hasta 20, 18. No me preocupan. No sé nada. ¿Sabes lo que pasa también con los rebotes cuando... Lo que hablaba antes de cuando los problemas se instauran. Mira Broman. Otro rato de Broman. Broman que lleva... Lleva el partido de su vida, Jason Broman. 12 puntos. 12 puntos. Ahora con fin el triple, tri-triple de Alex Mumbrú. Pues bienvenido. Que nos deja solo un punto cuando acaba el primer cuarto. Líbano 22. España 21. Volvemos. Lleva el partido de su vida. Estamos con gente así. San Miguel 00. 0% al coro. 100. 100 actitud. 22 Líbano, 21 España. Aquí sí que la historia no se repite. Normalmente ganábamos fácil el primer cuarto. Y hoy Líbano. Y vamos ganando fácil. Dime Carlota. Importante. Rudy se había ido del banquillo. Me dicen que no es por nada grave. Ah, ahora debemos aparecer. Se ha ido del banquillo. Se habían dicho que no era por nada grave. Está ahora hablando con los jueces aquí de mesa. Y vamos, ya vuelve. Ahí está hablando con el delegado de la FIBA. Ha estado el final de los últimos minutos fuera. Bueno, con el delegado de la FIBA. Está hablando ahí en esa mesa de notadores. Y bueno, atención. Porque va a comenzar el segundo cuarto. El Líbano gana 22 a 21 a España. Y además pondrá el gol en movimiento por mediación de Raston. Líbano que sigue con ese Jackson Broman en pista. Que la verdad es que nos está destrozando hoy. Broman lleva 12 puntos. Estos rebotes y cuatro de ellos en ataque. En ataque. Es donde realmente nos está destrozando. Los cuatro rebotes de ataque que se cobra 8 puntos. Claro, es que han sido 8 puntos. Es el problema de rebotes. Bueno, empieza el segundo cuarto. Recuperamos un burro. Empezamos bien. Vamos, Alex. Alex para Sergio Yul. La falta personal. Ahora tiros libres para Sergio Yul. Y bueno, empezamos. Parece que de otra manera. A ver si aguantamos el tirón. Y luego Jason Broman que se ha convertido en el jefe del equipo. Por su portación. Él es el que coge y a su alrededor aglutina. De todas maneras. La entrada de Sergio Yul. Que lo normal hubiera sido que hubiera ido hacia el aro. Y hubiera machacado. Al revés. Había visto un defensor y se ha tirado para atrás. Como teniendo un poquito de temor. Y hay que ir hacia adelante. Venimos comentando físicamente. No acaba de encontrar su mejor estado de forma. Pero bueno, poco a poco. Ahí estábamos Felipe. Y se le escapa el nuevo rebote para Broman. Yo creo que ya es un problema mental. Atención Broman de costa a costa. La deja atrás para su compañero. Van Rick y a Nueva España al ataque. Va Ricky Rubio. Ricky Rubio para Sergio Yul. Sergio Yul para Alex Mumbrou. Mumbrou interior para Marc Gasol. Vamos a ver si Tomari con Felipe podemos hacer la espalda ahí dentro. Fuera para Sergio Yul. El triple que vuela. No entra. El rebote para Felipe. Cómo no. Ahí vuelve nuestro Espartaco. Vamos Felipe. Felipe se da la vuelta. Ganchito con la derecha. No entra. El rebote para... Van Riddin. Y ya juega en ataque. Formación de Mahmoud en Líbano. Mahmoud que asiste. Ah. Adelnur. Adelnur. El triple que no entra. El rebote para Felipe Reyes. Si la personal le va a quedar aquí en Abel. Broman. Ojalá sea Broman. Sí, sí. Seguro. Estaba agarrando a Felipe Reyes. Sí, pues a Broman. Y se da creo que la segunda. Y tu riega. No, que ha quedado ahí como que el problema de Sergio Yul es mental. Yo creo que los jugadores después de las lesiones pasan evidentemente una fase de acoplamiento, ¿no? Y una subida poco a poco. Vas ganando confianza. Sí, mira. Veamos ahí. Hablaba. Sí, como doctores le decía, ¿verdad? Era la lesión que tuvo antes del campeonato. Sí. Yo creo que ese proceso, ese proceso, Sergio, por lo que sea, no está yendo a la velocidad que él quiere. Y eso ha pasado. Superado el problema físico, pudiendo jugar ya todo lo que pueda, se ha instaurado en su propia cabeza. Y eso evidentemente también está, bueno, dificultando, ¿no? Dificultando que todo lleve la velocidad adecuada. Estas son las cosas que cuando el equipo va bien y va ganando se solucionan enseguida. También, por supuesto. Y cuando todo parece que va más difícil, es más difícil. Y cuando los equipos no funcionan, acaban pagando todos. Y cuando funcionan, todos salen mejorados. Bueno, pues creemos que este puede funcionar. Porque nos lo ha demostrado muchas veces y porque seguimos creyendo en este equipo. Recupera Felipe Reyes. Felipe Reyes para Ricky Rubio. Bien, Ricky Mumbrú. Uno, dos, canastita, canasta de Alex Mumbrú. Pero hasta esas nos hacen sufrir, eh. Sí, sí, sí. Hasta esas parece que nos hacen sufrir. 22-26. Cuatro arriba España. El balón para Alcatiz. Alcatiz intentando marcar jugada. Normalmente aquí le hacen un aclarado. Aunque esta vez va a jugar con Paquedin. Paquedin para Raston. Raston ahí busca la penetración. Saca fuera para Alcatiz. Paso. Hay que aprovechar que no estaba Broman en pista. Primero, les falta un jugador anterior para saber qué hacer. Y en segundo lugar, las segundas opciones en el rebote ataque no lo van a tener. Bueno, pues nos vamos a público. Volvemos sin nada. Bienvenidos a nuestro blog. Este es el comedor. Ahora comedor. Ahora estadio. Un gimnasio. Y este es Goliath. Búscalo, Goliath. Búscalo. A veces busca, otras veces no busca. La habitación. La cocina. Nuestro espacio. Con Vodafone ADSL. Tu casa es más casa. Vodafone ADSL por solo 4,90 euros al mes. Y te regalamos el mejor fútbol en Gol Televisión. ¿Eres Vodafone? Esta es una historia real. Estamos con gente así. San Miguel 00. 0% al gol. 100% actitud. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Estoy colaborando en la idea de convertir este plató en el molino. Bueno, pues ahí vemos el banquillo de España ya con los 5 jugadores que salen de él. Con Ricky Rubio, con Sergio Llull, con Alex Mumbrú, con Felipe Reyes, con Marc Gasol. Vemos también el quinteto del Líbano. Donde no está ese hombre, Jackson Broman, que tanto daño nos había hecho en este comienzo de partida. Hay que aprovechar estos minutos. Realmente 2-3 minutos. 2-2 que estén en el banquillo. Lo normal es que sea eso, porque aunque tiene dos faltas, es un jugador muy importante para el Líbano. Y lo normal es que los dos faltas lo haya cambiado y darle 2-3-4 minutos de descanso. Hay que aprovecharlos y irnos en el marcador. Bueno, pues ahí está el balón para Raston. Lo ha perdido España, lo ha perdido Felipe Reyes. Presiona Ricky, presiona Sergio Llull. También hay Alex Mumbrú con el Katip. Alex Mumbrú, ahora Ricky. El balón para Faet. Faet para Adelnur. Adelnur para el Katip. Al Katip para Freyje. Freyje para Faet. Faet que busca la penetración y tiene que ir al Fatit. El balón que le llega no sabe muy bien cómo. Arrastro, tira el canasta y falta. Canasta de rastro, falta de Sergio Llull. Yo creo que Clara esta vez. Por lo tanto, suba el marcador. 24, Líbano 26, España. A veces nos pasa que las ganas que tenemos de hacer las cosas. Llegamos hasta dos hombres ahí a esa defensa. Y dejamos, como hemos visto en nuestra intimación, el rebote desprotegido. Era Felipe Reyes el que iba. Pero ahí vemos que ahí también ha habido dos veces que han intentado pasar. Han fallado el pase. Y le ha acabado el balón en manos de un jugador del Libano. Y por cierto, que Rudy está todo el rato como tocándose la cabeza. Le han preguntado ahora a bastantes de sus compañeros que qué le pasaba. Y hacía como si estuviese mareado. Algo raro. Algo raro. Está incómodo. Está hablando mucho con el doctor. También veíamos que esto le echaba mano al doctor de la pierna derecha. Como si se hubiera llevado un golpe en la frente y le ha mareado. Y está incómodo. Y ahí le vemos con el doctor ahora. En ese plano que nos ofrece Víctor Ayón, nuestro realizador. Viene el balón al interior para Marc Gasol. Vamos, Marc Canasta y falta. Sí, bien. Bien, bien, bien. La conexión ahora entre Ricky Rubio y Marc Gasol. A ver, somos capaces de repetirla más veces. Porque ahí están hablando los dos. Está hablando Ricky y Marc como diciendo. Si me la pones ahí, yo te la pongo ahí. De todas formas, Epi, qué difícil es jugar estos palos. Este es un partido trampa. Este es un partido que realmente no tienes nada que ganar y tienes todo que perder. Llegas ahí después de una derrota. Es muy poco estimulante. Sí, vale. Tienes que ganar porque si no sería catastrófico. Pero bueno, sabes. Más o menos confías en que al final lo harás. Si ganas, tampoco te sirve para subir la moral ni la confianza. Qué bien ahora Marc Gasol. Cómo se ha ido de Freyche. El mate de Marc Gasol. Dos puntos más. En definitiva. Un partido chungo. Un partido chungo. Pero que tenemos que ganar. Y en el que estamos viendo detalles de calidad. Estamos viendo nuestra selección. Viéndose hacia arriba. Nos da esperanza. O queremos al menos. Eso al menos queremos ver en nuestro equipo. Fahed para Freyche. Freyche delante de él está Marc Gasol. Vamos Marc. El balón para Raston. Raston con Juan Carlos Navarro. Raston que bota el balón. Ahí vamos al triple. 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 Triple de Raston. Líbano 27. España 30. Se ríen los compañeros del banquillo. Ahora el triple de Juan Carlos. No entra el rebote para Marc Gasol. Falta personal de Alcatib. Puede ser de Alcatib. Sería la segunda. Si es de Freyche será la tercera. De Freyche. De Freyche. Y va a salir Rudy por Montbrou. A ver qué tal se encuentra en el parque. Bueno. Pues la tercera personal de Freyche. Uno de los hombres básicos para el Líbano. Los dos interiores son Broman y Freyche. Lo demás va a favor. Bueno. Pues habrá tiros libres para Marc Gasol. Poco a poco. Ahí vemos cómo hablan Alex Montbrou y Jorge Arbajosa. Ahí vemos a Todd Baldwin. El técnico del Líbano. Y los tiros libres para Marc Gasol. Que está ahí recibiendo. Va a estar haciendo mucho daño. Volverá Jackson Broman. Falla el primero Marc Gasol. A Marc que le hemos visto antes de empezar el partido. Mientras sus compañeros calentaban tirando bastantes tiros libres del solo. Ahí va a calentar la muñeca. Bueno. Pues a ver si me recuerdo un poco lo que hacía su hermano Pau el año pasado en Polonia. Nueve puntos Marc Gasol. Uno de cuatro en el día de hoy. Vamos con el quinto. Tiene que entrar. Sí, va a entrar. Dos de cinco. Entra también Jackson Broman. Se retira Freyche. No. Sí. Se retira Freyche que tiene tres faltas. Vamos a ver porque no lo tiene muy claro en el Líbano. Ahora sí. Entra Freyche. Dice yo. Y dice sí. Es que tienes tres faltas. Con lo bien que estoy jugando. ¿Verdad? Me cambia. Bueno. Lo juega Broman. Metió la mano Felipe. Y bueno. Juega de nuevo el Líbano. Buena la presión de Felipe Reyes. Viene España ahí presionando. Ahí Faet. Y recupera. Coge el balón ya en ataque. Para llevarlo delante del estar Ricky Rubio. Faet todavía en campo del Líbano. Pasa la línea del centro del campo para Alfatid. Alfatid para Faet. Faet. Ahí recibirá Broman. No. Broman que lo lleva en el bloqueo. Empuja a Ricky. No pita en nada. Tira el balón. Que no era para él. Yo creo que era para el exterior. Para el exterior. Para Rastro. Bueno. Juan Carlos Navarro. Sigue el triple para Rudy. Rudy para Felipe. El triple de todos los días de Felipe. No entra. El rebote para Adelnour. Adelnour para Faet. Faet ya en campo de ataque del Líbano. Se para delante de Juan Carlos Navarro. Arma el brazo. Triple. Triple. Triple de Faet. Esto es lo que mejor hace el jugador del Líbano. 30 Líbano. 31 España. El Líbano vuelve a estar ahí. Metido en partido. Va a ser un partido duro hasta el final. El balón para Juan Carlos Navarro. Vamos Ricky. Ricky interior para Margasol. Margasol para Rudy. Moviendo el balón ante la zona libanesa. Bien. Ahora Felipe. Felipe para Rudy. Buscando el tiro solo de Rudy. No va a entrar. El rebote lo palmea hacia afuera. Margasol. Volvemos a empezar. Balón para Ricky. Moviendo bien el balón. España contra la zona. Ahí Felipe. Que se le escapó el balón. Qué pena. Y tiene ese balón. Se le escapó Felipe Reyes. Que está moviendo bien el balón contra la zona. Felipe se va a partir. Pero al final nada. 30 España. 30 Líbano. 31 España. Creemos en la roja. Creemos que podemos ganar este partido. Podemos seguir creciendo en el mundial hasta llegar a los últimos partidos. El balón. La falta personal de Ricky Rubio. Sobre Faed. La primera de Ricky. Recomponemos Quinteto. Ricky, Rudy, Juan Carlos, Garba, José, Margasolo. Que es lo mismo. España con el 5 inicial en la pista. Por parte del Líbano. Jugará del Nur. De banda. Para Jackson Broman. Para Raston. Ahí da todo con el pie. Será el balón para España. Menos mal. 5 minutos para llegar al descanso. Y bueno. La única buena noticia que tenemos en España. Es que hemos hecho muy pocas faltas. Que Frey. Un hombre importante en el Líbano. Tiene 3. Y Broman 2. Y bueno. Y que jugamos en ataque ahora mismo. Organización de Jorge Arbajosa. Arbajosa para Rudy. Rudy para Ricky. Ricky que busca la penetración. La palmea Margasol. La primera. La segunda tampoco. El rebote largo. Bien. Juan Carlos para Margasol. La personal de Broman. Tercera. Por técnica. Claro. Y la técnica. Además la ha pitado. Claro. Es que. Es verdad. No. Pero esto es. Esto no es técnica. Pero es lo mismo que le pitó a Rudy. Y es el mismo colegiado. Por eso estábamos diciendo. Que el momento en que haya algo que esté a ese nivel. Porque vamos. A mí no me parece que Broman haga algo realmente. Se contiene ahí. Se contiene muchísimo. Sí, sí. Pero bueno. Qué manera de. De. Recargarse a Ecuador. Sí, sí. Sí, porque tú fíjate. Se contiene ya. Es la tercera. Es la reacción caliente. Y se contiene. Y la técnica es la cuarta. Pero claro. En fin. ¿Quién es el artista ese? Es el italiano de la Mónica. Creo, ¿no? Ah, wow. No, lo tiene en la mente. Que pitó una ya. A Rudy. Demasiado exigente. Y ahora ya tiene que igualar. Claro, claro. Pero es que ese es el problema de marcar un listón muy alto al principio. Porque se podía alargar la de Rudy y esta. Claro. Ha sido mucho mejor para el partido y para todo. Mar Gasol. Mar Gasol. Ahí vemos. Estamos viendo ahora en la doble ventana. Como antes del partido Mar Gasol calentaba precisamente para meter esos tiros libres. No es que tengamos una imagen repetida. Esto es antes del partido. Lo mismo que alguno igual se piensa que se nos ha duplicado la imagen. Y vemos de hecho que Orenga está dentro del campo en la imagen de la ventana pequeña. ¿Y por qué eso? Porque Mar Gasol está tirando muchos tiros libres en este campeonato. Orenga ha metido hasta el día de hoy 17 de 28, que no es un buen porcentaje. Y con los de hoy lleva 21 de 36. 15 puntos ha fallado. Hombre, es que Mar Gasol está llamado a hacer muchos tiros libres. Claro, claro. Porque es un jugador que va a tocar mucho balón. Marro ya. Es impresionante, ¿eh? Esto sí que me pone ya temprano. De 4 hemos fallado 3. Bueno, hay que seguir sudando. Nunca mejor dicho. Porque hoy aquí hay que hacer calorcito. Además, no solo es en el caso de Mar Gasol. Claro, con los porcentajes que está haciendo, en la duda, se lleva una persona. Claro, los contrarios, en fin, estudian al detalle, ¿no? A cualquier jugador. Y mostrar una debilidad en un aspecto tan importante. En el caso de los pibos, que juegan en una zona de tanto contacto. Esta debilidad de los tiros libres. Claro, efectivamente. Y si no que le pregunten a Saquil O'Neill. Sí, bueno, sin llegar a eso, evidentemente, tira mucho mejor tiros libres que Saquil O'Neill. No, pero bueno, es el ejemplo que tú ponías, ¿no? Cuando hay una debilidad, el rival lo explota, ¿no? Navarro, máximo votador de la selección en el Mundial. 17,7 puntos por partido. Los capitánes de los que no suele fallar. El tiro libre que convierte ahora sí. 30 Líbano, 34 España. Líbano haciendo muchas, muchas faltas. Canan con 3, con 4 Broman, con 3 Freyje. Y bueno, Faed. Faed botando el balón delante de Ricky Rubio. Faed, cuidado con su tiro. Es un gran tirador. Por detrás, es que incluso, incluso en la zona, incluso en esta situación, Ricky ha vuelto a pasar por detrás. Mi Faed que tira, además necesita poco tiempo para armar el brazo del triple de Garbajosa, que hoy tampoco mete los triples. El balón lo juega para el Líbano de banda. 30 Líbano, 34 España, 4'18". Para llegar al descanso de Pitebeu, mirando la estadística. Lo que es preocupante, evidentemente no estamos jugando bien, pero es que además el acierto en el... Nos dejan mucho, están haciendo zona ahora, nos dejan mucho el tiro de 3, porque están viendo que tenemos un porcentaje bajísimo. 2 de 15, paupérrimo. Tenemos que buscar situaciones interiores. Evidentemente, si nos dejan tan solo, tenemos que tirar de 3, pero alguna ya tenemos que meter, ¿eh? Sí, sin duda. Lo que está claro es que en este partido vamos a sufrir, porque es el partido, como decía Iturriaga, después de un golpe muy duro como fue el de ayer, y donde tienes que ganar confianza. Y hoy tenemos que sufrir para ganar y para seguir vivos y creyendo en que podemos llegar hasta la final de este Mundial. Porque nosotros creemos en estos jugadores que nos han hecho campeones del mundo, campeones de Europa y subcampeones olímpicos, que llevan 4 finales en 4 años. ¿Y por qué no iba a haber una quinta? El balón es para Ricky Rubio, Ricky para Jorge Garbajosa, Garbajosa para Ricky. Ricky ante la zona, moviendo bien el balón a España. Vamos Juan Carlos, tiene que entrar, no entra. Y en el palmiro de Mar Gasol hacia afuera, volvemos a mover el balón. Vamos Juan Carlos, Juan Carlos para Mar Gasol. Mar para Rudy, Ricky, Ricky Rudy. Saca afuera, recupera a Raston. Sale Faez. Tiene tiempo, escarioló. Cuidado con este jugador, que no necesita nada para montar el brazo y lanzar un triple. Es muy poco espacio y es capaz de anotar. Faez, que se va a esta línea de fondo. Ahí lo ven y anotar. Es que no necesita nada. Medio nada, nada. Le da 2 centímetros y es capaz de armar el brazo muy rápidamente. Y ahora en Auschwitz, se tiene ya, si normalmente no se corta un pelo ya, con su mejor hombre en el banquillo. Nada. El tiempo malto de escarioló. Y si las clases de reflejo del alma vemos como los jugadores del Líbano, vemos la sonrisa de Faez antes cuando metía la canasta y los otros preocupados. Porque claro, están ganando. Pero saben que es un partido en el que va a haber que sufrir. Va a haber que remar mucho para ganar este partido. Y quién nos lo diría ante el Líbano, pero cuando un campeonato se tuerce, pues se tuerce y tienes que ganar sensaciones. Y este es el partido de ganar sensaciones. Que el campeonato está muy torcido, eso está claro. Vuelta hasta abajo. Eso está claro. Y con eso, bueno, escuchamos a Sergio. Estar aquí y hacer mar fuerte dentro y dar una pelota a mar desde aquí, ¿vale? Que el partido sea fuerte, porque luego, si vas fuerte, se libera la esquina, ¿vale? Lo primero hecho, si no, seguimos con la esquina, penetramos. Y vuelta hasta arriba, volvemos, Jorge alto y mar bajo. Y buscamos dentro de mí. Vuelta. Bueno, ahí vemos las cuestiones de ciertos que el Líbano ha jugado maravillosa de Mar Gasol, de las mejores del partido de hoy. Como que bien se fue de Freyje. Y bueno, son los mejores momentos de este partido que estamos viendo hasta ahora, donde ya juega España. Recomponemos el quinteto de España. Es Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, Rudy, Garbajosa, Mar Gasol. El quinteto titular interior para Mar Gasol, como pedía Escariolo. Saca para Juan Carlos, con coro de nuevo para Mar. Mar Parajar, bajosa, corta bien, se apoya en tabla. ¿Cómo sufrimos para meterse? Cuando somos, vamos, mucho más grandes y mucho más seguros allá abajo. De todas maneras, hay una cosa que también me preocupa en el equipo español. Y es que me falta, en la pista me falta comunicación. O sea, entre los propios jugadores, cuando hay situaciones problemáticas, hay que hablarse más en defensa. Hay que hacer un roba a Mar, qué bueno el robo de Mar ahora, buena la presión de España. Balón de nuevo para Mar Gasol. Ahí se apoya en la tabla, falla la personal del jugador del Líbano, de Adel Nour y de nueva línea de personal. Lo que decíamos antes, se va a forrar de tirar tiros libres, decía Sepi. No, estaba comentando, que veo que falta comunicación entre los jugadores. Ahora, por ejemplo, ha habido un momento en que se han reunido los cincos y, bueno, pues integración entre todos. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Sí. Pues nada, solo hace falta mirar las caras. Sí, si no, el momento es complicado. El alma... Es un momento como el que vivimos en Polonia después del partido contra Turquía. Y es un momento en el que hay que dar un paso adelante. Pero fíjate, yo, bueno, podríamos teorizar. Yo creo que, por ejemplo, creo que algo tiene que pasar. O sea, estas dinámicas, de repente hay un momento donde algo pasa y cambia la dinámica. Yo mantengo la teoría que las declaraciones de Marca el año pasado y todo el lío que se montó, al final se convirtieron en un reactivo. O sea, el equipo estaba mal, tal y cual. Y de repente pasa algo que les une, les conjunta, les compromete, no sé, a utilizar la palabra que sea ya. Entonces, no está pasando, no creo que pase hoy, el IVA no lo creo que ha pasado. Yo no sé, igual unos octavos de final que de repente hagamos un gran partido o algo así. Pero desde luego, la dinámica ya no creo que sea un poquito, va a ir mejorando el juego y tal. No, no, yo ya, de verdad, la esperanza que tengo es algo, un catacrack. No sé muy bien qué. No, pero el catacrack ya vino ayer. No, es verdad, no, 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 un catacrack inverso, quiero decir. Claro, claro, yo creo que el catacrack vino ayer y que a partir de ese catacrack es cuando vamos a empezar a crecer y vamos a ir para adelante. Al menos esperamos todos porque queremos estar aquí hasta el día 12. Y no queremos estar de vacaciones, queremos estar contando los partidos de España, queremos estar con España hasta el final. Y los jugadores están en eso, buscando un revulsivo, hablando entre ellos, se les ve por el hotel, con caras serias, en grupitos, intentando buscar soluciones y a ver cómo pueden mejorar esto. Bueno, el balón para Juan Carlos Navarro. Vamos, capitán, el triple que no entra, volaba, Rudy Fernández, pero que aturó el rebote al catip. Y por cierto, una curiosidad, Margason nada más meter el segundo tiro libre se ha santiguado. Bueno, pues, al catip, todo vale, todo vale, aquí todo vale, todo vale, si para mí, en tal de que la metan, todo vale, vamos. Mañana voy a comprar yo un ojo turco, esos que ven el que dice que dan suerte, a ver si también nos ayuda un poco. El balón para Fahel, Fahel por elevación delante de Margason, bueno el palmeo de Rudy Fernández, súper activo todo el campeonato. Para sacar el balón ya contraataque, ahí está Ricky, llegante si el Líbano graba positivo para Margason, ahí precipitados un poco al del Nour, ya para el Líbano. Al del Nour con Fahel, 32 Líbano, 40 España, 1-18 para llegar al descanso. Fahel, Fahel con Mahmud, Mahmud votando el balón delante de Juan Carlos Navarro, ahí tiene ventaja de altura del capitán, se hace un hueco con Mahmud, no anota el rebote para Garbajosa. Garbajosa ya en ataque para Ricky Rubio, Ricky Rubio marca jugada, pide una ayuda, ahí se va hacia el fondo Ricky, vamos Ricky, saca para Rudy Fernández, el triple que vuela, tri-tri-tri-tri-tri. Triple del de Palma, triple de Rudy, lo celebra Frambaz, que lo celebra el banquillo de España, tienen que empezar a entrar los triples. El balón ya para Alcatit, para el Líbano, Mahmud, Alcatit, 40-39 segundos para el final, van a jugar una posición larga en Líbano, le quedaría solo una a España para terminar el partido. El balón para Alcatit, Alcatit delante de Marcasol, Alcatit que sigue agotando el balón, va a tener que tirar, la juega con Canan, el triple de Canan que no entra, el rebote. Un tiro, un tiro, sí, pero es que el marcador, no sé qué ha pasado, es una cosa muy rara con el marcador de 24, porque ha salto a 14 en vez de 24 primero. Bueno, el balón para Ricky en ataque, habrá solo un tiro. Y bueno, botando el balón delante de Mahmud, y el desbloqueo de Marcasol, hasta el fondo Ricky, saca para Navarro, pase extra para Garbajosa. Cuatro segundos, tres, la pierde Rudy Faed, que se hace un lío. Piso la línea, se acabó, se acabó el partido en este primer cuarto. Y España, 30, y Líbano 32, España 43. Yo no sé vosotros, pero yo ya estoy soñando con que nuestros chicos se coronen campeones del mundo, soy optimista. Y les preparamos un gran homenaje, como el que está dedicando Orihuela a su ilustre ciudadano Miguel Hernández. Orihuela celebra con orgullo el centenario del nacimiento del poeta. Y es que en la Costa Blanca puedes encontrar de todo, cultura, gastronomía, ocio, diversión, playas, deporte. La Costa Blanca te espera. Un destino que no te puedes perder, porque ofrece la más rica y variada oferta turística para que tu visita se convierta en inolvidable. No te olvides de emplear los cinco sentidos para degustar sus vinos y su gastronomía. Contemplar sus colores, tocar la fina arena de sus playas, deleitarse con el olor de la naturaleza de sus parques naturales y escuchar el sonido de sus fiestas. No esperes más para disfrutar del paraíso. Costa Blanca con los cinco sentidos. Volvemos en nada. ¿Puedes saber qué estás haciendo? Estoy colaborando en la idea de convertir este plato en el molino. ¿Chuleta de ternera con ensalada? Gracias, monada. Ay, perdóname, se alargó la entrevista. ¿Qué has pedido? Una chuleta de... ¿O una bucler? Es que luego tengo una reunión. Pero una cervecita contigo no me la quita nadie, guapa. Anda ya. Si sabes cómo vivir, puedes vivirlo todo. Presentamos el nuevo Mitsubishi SX. Conduce a otro nivel. Mitsubishi Driving Quality. Un gran jugador. Un gran reto. Un gran salto. Y por suerte. Una gran compañía de seguros. Cáceres Seguros. Seguros de tu confianza. Envidia vuestros colores. Vuestra fuerza. La pasión en la que nos conquistáis. Conseguís que la victoria sea de un país entero. Incluso de todo el mundo. Celebra este momento histórico con el verano de oro Chevrolet. Aveo Selección con aire acondicionado por un precio único. Siete mil seiscientos cuarenta euros. T-O-S-Y-O-S. Cambio. T-O-S-Y-O-S. Ligero y resistente. Dini. El tándal para todos los niños. Descúbrelos en pecathlon. Carlon. Y entiéndase Carlon. Tu cuerpo está listo para seguir a tu mente. Powerade. Ayuda a rehidratar y reponer los electronitos perdidos. La mayoría de los hombres no se afeitan así Dan más de dos cintas pasadas y la mayoría son repeticiones Pero Gillette Gel ofrece una mayor protección que la espuma Al pasar la cuchilla repetidas veces ya que deja una capa con más lubricante Gel Gillette Series fórmula triple protección Mayor protección al dar varias pasadas ¿Estás embarazada? Estoy en ella Soy Roland, el donante Y yo el mejor amigo de Chris De los creadores de Juno y Pequeña Miss Sunshine Es igualito a usted Un pequeño cambio Los 50 megas reales de Juno en su competencia En casa de los Arrio ya no hay peleas por culpa de Internet Con los 50 megas de Juno los hijos se conectan a la vez para estudiar Y no notan que baje la velocidad Igual que en casa de los Nakayama Donde todos usan Internet al mismo tiempo Con los 50 megas de la compañía NTT Nos tenemos que comparar con Japón Porque en España solo la fibra óptica de Juno Puede ofrecer 50 megas reales a millones de clientes Pruébalo sin compromiso Llama al 1400 o entra en Juno.es O no, la fibra óptica no tiene competencia Qué poco le cuesta a Ricky Y con el 1x1 de McDonald's Qué poco te cuesta a ti 10 de nuestros productos a 1 euro Para que sigas disfrutando más de McDonald's Hasta final de septiembre abrimos como mínimo hasta la 1 Si no quieres quedarte con ganas de más Llévate nuestro Movistar ADSL por 19,90 euros al mes Y llamadas de fijo a móvil para siempre Contrátalo en el 1004 y tiendas Movistar Movistar, compartida, la vida es más Vuelve salvados Vuelve salvados Y el follonero tiene nuevos retos Tiene nuevos horizontes Tiene una necesidad Este domingo Vuelve salvados Estás en la sexta Vive toda la historia de Batman con Batman La colección Los mejores cómics originales reunidos por primera vez Número 1x2,99 Resérvala ya en tu kiosco Oye, todo ha encendido ¿Qué pasa? Está claro Todos llevamos un ahorrador dentro Apresúrate Últimos días Ahorradores del mundo Esto es ahorrar Cuenta Naranja de ING Direct Llámanos o ven a tu oficina Para ponerte los dientes bien largos Eso es una corriente de agua Para dejarte boquiabierto Para dejarte soñar Vuelve a colarte En las casas más singulares y curiosas de nuestro país Vuelve ¿Quién vive ahí? Mañana Estreno de la segunda temporada de ¿Quién vive ahí? Estás en la sexta ¡Eh! ¿Eres tú? Sí, soy yo Entonces las nuevas tarifas a mi aire de Vodafone son para ti Quiero hablar los fines de semana gratis ¡Vale! ¡Fines de semana gratis! ¿Eres Vodafone? Ven y llévate este Sony Ericsson Hipercore Hipercore presenta las gafas del ahorro Ideales para ver y ver mejor la vuelta de vacaciones Y para tus compras en Hipercore Verás un 70% de descuento en la segunda unidad en miles de artículos Como en los pañales Dodot Segunda unidad a 6,83 euros Y la segunda de toallitas a 2,88 Ahorro a la vista en Hipercore Más duro y con más estilo Nuevo Nissan Qashqai Urban Proof Más Los hermanos pequeños son descarados Nuevo Nissan Juke Próximamente 3.600 euros para la reparación ¡Imposible! Yo creía que... Yo creía, yo creía Yo creía Que un riñón te costaría Que sin coche te veía Tú creías Las caras de un peludo Préstamo para la reparación sin intereses El precio que no te creías Está en Máfra Sigue el baloncesto con Máfra Velocidad 3C Vodafone La red más rápida para sacar el máximo partido a tu smartphone Nada te puede detener ¿Eres Vodafone? Patrocinan El Mundo Básquet 2010 Tiempo de descanso en Izmir En el Jaca Pinar Arena Hemos sufrido contra el Líbano Durante la primera parte Pero al final hemos pegado un estirón Y nos hemos ido de 10 Líbano 32 España 43 Volvemos con el partido En nada Esta es una historia real Estamos con gente así San Miguel 00 0% alcohol Siempre tiene actitud Muel de salvados Y el follonero tiene nuevos retos Tiene nuevos horizontes Tiene una necesidad Estás en La Sexta Pues de 10 no de 11 Porque entre 32 y 43 hay 11 ¿Verdad Epi? Hay 11 Bueno quizás nos quedamos con ese final Que nos hemos ido un poquito Y nos ha alegrado un poco la cara De lo que estábamos viendo hasta entonces Bueno sobre todo a ver si conseguimos En esta segunda mitad Mantener la diferencia Incluso ampliarla Y que no ocurra con los otros partidos Que todos los equipos han conseguido recuperarnos Hoy también ha pasado El primer cuarto nos hemos ido Creo recordar hasta 9 puntos Y el Líbano nos ha recuperado Ahora yo creo que es una situación diferente ¿No? Ellos tienen cargados Los hombres más importantes Con faltas personales Nosotros tenemos Los jugadores Tanto los titulares Como los de Bansillo Pues superiores En principio a los del Líbano Y lo que tiene que ocurrir Es que nos vayamos un poquito más en el marcador Bueno y Turriega En principio Muy pesados al principio El partido muy igualado Malas sensaciones Al final nos han entrado dos tiros Tres tiros Y nos hemos ido Si, si Pero Bueno yo creo que hoy Tú sigues frío No, no, no Has estado en la ruina El de Éfeso Te has contagiado Con la grandiosidad De la cultura romana Y no acabas No, no era partido A ver No era partido para En lo que decía el partido Trampa No es un partido Para quitarte Para quitarte La preocupación Que tenemos todos Ellos los primeros Yo creo que están dando Datos suficientes Para saber Que están realmente preocupados Porque Bueno pasan los partidos Y no No terminamos de coger Un buen juego Unas veces por una cosa Otras veces por otra Pero bueno El caso es que En fin Hasta el Líbano Se nos puede complicar en un momento Bueno pues Está nuestra compañera Karina Que ha partido en el palco de autoridades Con un protagonista Un buen amigo de esta casa Karina cuando quieras Si Aquí estamos con José Luis Sáez Presidente ¿Cómo ve el partido de hoy? Bueno Con más dificultades De las que prevíamos Y todavía no nos hemos encontrado Dentro del campo En este campeonato Esperemos que la segunda parte Al final Los jugadores Pues demuestren Que tenemos una calidad Bastante superior Yo creo que al Líbano Y ha sido una noche muy larga Se han reunido por la mañana En el hotel con los capitanes Ahora mismo estamos viendo Las imágenes de esta reunión ¿Nos puede contar De qué han hablado? Bueno me he reunido esta mañana Tanto con el entrador Como con los capitanes Porque después de dos derrotas Creo que es bueno El que conozcan también El apoyo nuestro El saber las sensaciones Y bueno y entre todo Cuando hemos tenido malos momentos Lo que hay que intentar Es hacer equipo Y unirnos todos Y remar Hacia el objetivo Que todavía está vivo Y en este momento Bueno Pues eso es lo Lo que es cierta manera Hablar de la situación Y la situación Ellos me tranquilizan Ellos están con ganas Les falta todavía la chispa Y esperemos que la encuentren Sobre todo que pasemos A la siguiente fase Y en la siguiente fase Pues como nos ocurrió También en Polonia Seamos otros Muchas gracias presidente Bueno pues gracias Karina Gracias al presidente De la Federación Española De Baloncesto Que está sufriendo Desde el palco Como todos nosotros Unos aquí y otros A través de la televisión A través de la ciudad Donde están pudiendo Seguir este partido Caliente ya la selección española Y vemos a Jorge Carbajosa Y sobre todo estamos viendo Que la rueda Más que una rueda Es una Un carrusel De tiros exteriores ¿No? Supongo que Y dando a afinar Lo que ha sido El gran debe de la selección En esta primera parte ¿No? Yo insisto que El problema ¿Qué? Nada hombre Nada Yo te iba a proponer Un viaje Pero no quieres Y tu riaga Ah un viaje Ah dale dale Yo sé que tú estás bien Has estado esta mañana Has ido a Éfeso Has venido a tu familia Pero bueno Ahí está Felipe Reyes Jorge Carbajosa Alex Mumbrú Lanzando tiros exteriores Todos ellos Ahí está España Calentando Enfrente Me vas a decir algo Realmente importante Realmente importante Lo voy a decir ahora Y tu riaga A ver Prepararos Epi Tu riaga Prepararos Cuando acabe el mundial Porque seguimos en la sexta Disfrutando del mejor básquet Del mundo Y de nuestros jugadores De esta pedazo de selección Vamos Que me los llevaba yo A destilar a las fiestas De los moros y cristianos De Alcoy La Costa Blanca Vive día a día El ritmo de sus fiestas De moros y cristianos Y siente su fervor Y su calor Como el de las hogueras De San Juan Fiestas que se celebran En el interior de sus montañas O a las orillas Del Mediterráneo Llenas de cultura Y tradición En ellas Se toman castillos Emblema de la provincia De Alicante Donde se puede realizar La ruta de los castillos Esta ruta discurre Por localidades como Castalla Elda Petrer Taz, Villena o Viar En la Costa Blanca Puedes contagiarse Con todas las texturas Del Mediterráneo Hazme caso Epi Y tú Preparad vuestra escapada A la Costa Blanca Os lo merecéis Y lo vais a pasar muy bien Que yo sé que aquí Lo estáis pasando bien Pero en la Costa Blanca Lo vais a pasar de cine Ahí se pasa Vamos Sabes Sabes cuando lo voy a pasar yo bien Cuando ganemos Cuando ganemos Pero imagínate ganar Estando en la Costa Blanca Ya tienes ganado dos veces Bueno Vemos el quinteto Vemos el quinteto de España Mejor dicho el cuarteto Porque solo hay cuatro ahí Ricky, Navarro Mumbrú y Marga Solo hablando Y ahora se incorporará Carabajosa Y vemos la estadística Elíbano Solo ha ganado una vez a España Juegos mediterranos del 59 en Beirut 69-72 Ha llovido y mucho Y mucho Además en casa Que jóvenes éramos en el 59 Algunos ni éramos todavía Pues igual Igual Rudy Puede que tenga algún problemilla ¿No? Porque No sé Normalmente Salió Después de cuando lo vimos salió Bueno Empieza el tercer cuarto Empieza el tercer cuarto Empieza Atención Empieza el partido para España Empieza el tercer cuarto El balón ya en movimiento 32 Díbano 43 España Hablabais de Rudy Carlota ¿Está en el banquillo Rudy? No está en el banquillo Es como antes Se ha desaparecido Y yo creo que es que está un poco mareado por el golpe Bueno Pues ahí lo decíais vosotros Problemas ¿No? Quizá menos preocupante que sea un mareo de un golpe Que que sea el aductor ¿No? ¿Y tú? Sí, bueno No sé La verdad es que mientras no sepamos el porqué Pues tampoco Conviene darle muchas vueltas Un mareo Le duele al aductor O yo que sé O le ha dado un Bueno pues Carlota nos lo dirá Nos lo dirá seguramente Carlota en breve En cuanto aparezca por ahí Rudy Fernández O el doctor de la selección Emidersanto Vamos al partido 9.32 para acabar el tercer cuarto Sigue ganando España De 11 puntos Y el balón en ataque para el Líbano Que juega ahora por negación de Faed Faed botando el balón delante de Ricky Rubio Tiene a su derecha Raston Ahí recibe el balón Raston para El Khatib Al Khatib defendido por Margasol Aumentación a Al Khatib Choca con Margasol Tapón de Mar Captura a Al Khatib Su propio rebote Un esfuerzo Lo lucha el segundo A punto está de recuperar de nuevo El balón para Margasol Juega España por negación De Ricky Rubio Presiona Al Khatib En campo de ataque ya Ricky Rubio para Mumbrú Mumbrú para Juan Carlos Navarro Navarro para Ricky El balón interior para Margasol Puede notar canasta de Margasol Canasta de Margasol 32.45 España más 13 8.49 para llegar a finales del tercer cuarto Y Al Khatib que ya hace de todo Ya de base Yo me lo guiso y yo me lo como Al Khatib Yo que el entrenador El entrenador del Líbano ¿Qué espera para sacar a Broman? Nada, que vayan perdiendo de 25 No, tiene cuatro faltas Ya bueno, me da igual Pero es que tal como está la cosa Es que somos tan superiores ahí en el juego interior Tenemos que seguir abusando de ello De protegerle De protegerle Cuando ya le desproteja Vamos a ir 35.70 Bueno, o no El balón Bueno, ahora el movimiento de rastón Para el Líbano Otacana está a dos puntos Para el Líbano 34.45 Bueno, 35.70 34.45, ¿no? ¿Qué he dicho? Sí, lo has dicho bien Lo he dicho bien, ¿no? 34.45 El balón ya para Juan Carlos Navarro Busca la penetración Afuera para Mumbrú El triple que no entra El rebote para Canan Canan para Faed Sale Faed al ataque Comandando las huestes del Líbano Delante del estar Ricky Rubio Cae el balón para Canan Canan va a cortar al Fatih por debajo El balón para Faed De nuevo Faed para Freyje Freyje se da la vuelta Se da entre tres puntos Bien Ricky Bien robando balones Así necesitamos a Ricky La personal clara de Faed Que no pide al colegiado Es un 3-1 Y la perdemos El balón para el Fatih La personal de Ricky Rubio Que no pita ahora Y que pitan ahora Perdón Pide al antideportiva El banquillo del Líbano Iba ya un poco más allá Iba echando en que Líbano Pide al antideportiva Y que no lo habían pitado Bueno 34.45 Habrá balón para el Líbano Balón para Alcatip Durante el descanso Los últimos minutos Ha vuelto a llamar Escariolo a Rick Le ha dicho Ven siéntate a mi lado En el banquillo La pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Han estado hablando un ratito Discutiendo jugadas Y ha dicho Venga A jugar A jugar Ahí está Raston Falla Bueno ahora Ricky Caturando el rebote Corre Ricky El balón para Mumbrú Mumbrú para Margasol Canasta de Margasol El contraataque Perfecto Dos pases no suficientes Para una canasta ¿Para qué más? ¿Y Turriaga? Pues sí Sí Sencillo Clásico Banda a la banda Pivot que corre El balón para Fahed Fahed Cintando Fuera Y buscando una posición partidaria De tres Mete la mano Ricky Rubio Falta personal Será la tercera de Ricky Muy bueno Eso puede llevar al banquillo La tercera parte personal Normal es que lo cambiara Es que lo cambiara Pues de momento No hace ningún Cesto para cambiarlo Bueno pues Siete minutos Para llegar al final El tercer cuarto Y vemos repetido Ese contraataque Perfecto El pase de Ricky A Mumbrú Y de Mumbrú a Mar Para terminar con ese mate Alfatid Está con Margasol Alfatid que busca espacio Triple lejanísimo Triple 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 de Alfatid Treinta y siete Líbano Cuarenta y siete España Más diez Para La Roja Más diez Para el equipo De Ricky Rubio Que ya juega el balón Con Juan Carlos Navarro Juan Carlos Navarro Para Margasol Enseña el full La canasta Sin embargo de Margasol Que ahora está jugando Sin más por el minuto Sí, no Es que no nos tiene que dar Vergüenza en absoluto De abusar Con Margasol ahí abajo Es nuestra ventaja Pues hay que jugar cada vez Cada balón dentro Para Margasol Con Canan Canan Jugando para el Líbano Y busca la penetración Y pierde el balón Raston Corre ya Alex Mumbrú Hacia el otro lado Juan Carlos Navarro Se para ante Freyche Mete la mano Raston Raston Que no rompe El vuelo para Margasol Ahí somos muy superiores Y eso hay que ir Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Veintitrés puntos En veinte minutos de marzo Bueno, vamos a ver si conseguimos Que bata el récord del campeonato Alcatib con el balón Treinta y siete Líbano Cincuenta y una España Balón para Faed Faed para Alcatib Alcatib ante Mumbrú Sale la ayuda a Garbajosa Vieron a la ayuda de España Hay que llegar con una mano Ante Freyche Lo hace Margasol Freyche se hace un hueco No anota Ese rebote Lo toca Ricky No lo captura Alcatib Alcatib de nuevo asiento Metió la mano por atrás Mumbrú Y le cobran la falta personal A Alex Mumbrú Pero buena la actitud defensiva En este momento Del equipo español Y va a salir Yul por Navarro Si, la tercera de Mumbrú También Tercera falta personal De Mumbrú Tres tiene Mumbrú Tres tiene también Enrique Rubio Pocas faltas en España Pero muy concentrado Después tiene dos Navarro Y solo tiene una Rubio Y una Yul Los demás no tienen faltas Ahí vemos al capitán A Juan Carlos Navarro Recibiendo la bebida milagrosa Para recuperar fuerzas Alcatib Falla el primero 37 Líbano 51 España O sea El tenor todavía Un segundo en la gente Y va a ser el primer plano De Sergio Yul Es un buen partido Para que empiece a crecer Para que empiece a confiar más En sus piernas En esas piernas prodigiosas Que le han hecho Un hueco en la élite Del baloncesto español El balón para Ricky Rubio Y el ataque Después del rebote de Margas Porque bueno El giro de mano De Ricky Rubio Falla sin embargo La penetración Corre Rastón Hacia el otro lado Bien ahora Sergio Yul Campo atrás Le pita Imposible Campo atrás De Sergio Yul Es imposible Porque en todo momento Bueno Ahí Que Ahí lamenta Sergio Yul Vamos a ver A ver si es posible No, no, no Es imposible Si le da al jugador Del Iban A mi ya me parecía Pero bueno El balón El balón Para el Líbano Rastón La juega con Alfatid Alfatid defendido por Alex Mumbrú Ahí va Fahed Hacerse con el balón Ha entrado Raúl López Por Ricky Rubio El balón que llega a Rastón Rastón defendido por Sergio Yul Rastón para Fahed Fahed muy rápido Arma el brazo Tira No convierte El rebote para Mumbrú Corremos hacia el otro lado Vamos Raúl Raúl López Lo jugará Sergio Yul Y me empieza a preocupar ya Que no tengamos noticias de Rudy Que no haya vuelto a salir Sigue sin salir Empieza a hacer ya una noticia Cuando menos preocupante Pero vamos para ser Está mareado como yo pienso Estará tombado tranquilamente El triple de Sergio Yul Que no entra El rebote Rucha Margasol También Mumbrú Pero se lo queda Canan Canan para Fahed Fahed botando el balón Para Alcatiz Alcatiz Tenía tres puntos Sin embargo renuncia al tiro Y dice pulgar hacia abajo 4.59 Para llegar al final El tercer cuarto 37 Líbano 51 España El balón para Fahed Fahed ante Sergio Yul Se para Se levanta Tira Y este tiene también Licencia para tirar No, no Es que además Se juega Bueno Mucho uno contra uno Pero sí que es verdad Que es un hombre Que se levanta rápido Con convicción Tiene mucha movilidad Y bueno Nos está haciendo Nos está creando Muchos problemas El triple de Garbajosa Que entra Triple de Garbajosa Del de Torrejón Le echamos hoy de menos 39 Líbano 54 España 4.23 Para llegar al final Del tercer cuarto El balón para Alcatiz Alcatiz para Fahed Bueno la defensa Raúl López Ahora se le escapa Fahed Fahed Buena para Raston Raston para Freyje Freyje Tindas de Garbajosa Hace un hueco El tiro de tres No entra El rebote largo Para Jules Jules Mumbru Venga que ya tienes Ahí a Mar Preparado Mumbru para Mar Y canasta de Mar Dos puntos más Es muy fácil Es muy fácil Si conseguimos la conexión Con Margasol Y además Tenemos un acierto De tres o cuatro tiros Triples consecutivos Que no sería nada Desdeñable Porque la defensa Pues nos está dejando Tirar ahí La diferencia Que la superioridad de Mar Ya no es solo En el ataque estático Por su altura Sino que también Por su rapidez Está llegando Por su calidad Está llegando El pivot El pivot El hombre más alto Está llegando Cinco segundos Después que el ataque Con lo cual En cada una de estas Ahora no corre Evidentemente Porque está Ahí va Lo que ha hecho Falta de Freyje Además le ha enganchado Pues es la cuarta De Freyje Una falta Para tener tres faltas Una falta Hecha demasiado clara Yo creo Por el jugador del Líbano Volverá tu amigo Broman Por fin Por fin para el Líbano Por nosotros Podría estar su otro ratito Vuelve Broman Suponemos que entraba Por Freyje Y también ha salido Framartex Por Marcasol Bueno Pues descansito también Para Marcasol Se retira Freyje Jugador Que ha militado Muchas temporadas En la NBA Y entra Jason Broman Los tiros libres Para el Montbrus Y va también San Emeterio Para entrar Tiro libre De Alex Monbrus Convierte el primero 39-57 3-30 Para acabar Ese tercer cuarto Alex Monbrus Que tiene todavía Un nuevo lanzamiento De Freyje Para estar Enseñando también El aductor En esa caída Convierte el segundo Monbrus Se va al banquillo Entra San Emeterio Recomponemos Quinteto de España Raúl López Será el uno El dos Será Sergio Yul De tres Jugará Ferran San Emeterio De cuatro Lo hará Jorge Arbajosa Y de cinco Lo hará Fran Vázquez El gatil Que juega para el Líbano Con Broman El gatil Que asuma las veces de base Aunque pronto buscará Fahed Fahed ahí está Ya en campo Ataca del Líbano Completan el quinteto Al del Nur Y Canan Al del Nur Recibe el balón Para el gatil Al gatil Defendido por San Emeterio Al gatil Se da la vuelta El tapón de Vázquez El rebote Corre España Se otro San Emeterio Ahí ve a Sergio Yul Sergio Yul De tráiler Diga Fran Vázquez Canan está fácil O sea Antes de la marca El ver Con la decisión Que en estos minutos Estamos cogiendo el balón Y corriendo Ahí está Sergio Yul Si es que España jugando así Es imparable Pero no porque estoy El Líbano delante Sino ante cualquier selección Líbano 39 España 62 Volvemos en nada Tiempo muerto de la pista Bienvenidos a nuestro lot Este es el comedor Ahora comedor Ahora estadio Un gimnasio Y este es Goliath Búscalo Goliath Búscalo A veces busca Otra vez no busca La habitación La cocina Nuestro espacio Con Vodafone DSL Tu casa es más casa Vodafone DSL Por solo 4,90 euros al mes Y te regalamos El mejor fútbol En Gol Televisión ¿Eres Vodafone? Esta es una historia real Estamos con gente así San Miguel 00 0% alcohol 100% actitud Más 23 para España 2,45 para el tercer 4,39 El Líbano 62 España Aquí mi pregunta es Ahora estamos corriendo Estamos consiguiendo Enlazar con el pivot Como lo habíamos conseguido En todo el campeonato Estamos recuperando Nuestro juego ¿Podemos hacer Automatizar estos mecanismos Ante equipos Como el Líbano Como Canadá Más flojos Y después reproducirlos Ante rivales De mayor entidad Como puede ser Grecia o Rusia En octavos de final Epi? No es lo mismo Porque evidentemente No te van a dejar Como estamos haciendo ahora Contraataques Tiros de 3 Tiros de 3 Tiros de 3 Tiros de 3 Aunque ya hemos fallado Balones interiores Patros Amargasol Evidentemente Los otros equipos Tienen unas armas Más potentes Como para no dejar De hacer eso Otra cosa es Que intentemos hacerlo Y que No tendremos El mismo porcentaje Que tenemos Con el Líbano Pero sí que podemos encontrar nuestros juegos Esto es precisamente el que hemos estado haciendo los últimos minutos Además, decía un entrenador que tuve yo en el colegio, Juan Sierra Decía que el balocesto es un juego de hábitos Y aquí lo que estás trabajando es el hábito Al final, que esté delante Y hay hábitos que esta selección ha tenido toda la vida Y que estamos perdiendo O que hemos perdido O que no los hemos desarrollado Como es habitual Entonces, yo creo que para eso sí sirve Luego, evidentemente, las dificultades que tengamos para hacerlo van a ser mayores Pero claro, si tú no tienes interiorizado Que cuando coges el balón, cuando cogemos un rebote Incluso después de ganar, salir corriendo y tal Además, España físicamente es un equipo menor, entre comillas ¡Uy, oh, Fran Vázquez! Conexión cantada Sergio Yu lanzó el balón arriba Y sobrevoló Fran Vázquez la ganasta Y consiguió... ¿Cuánto tiempo hacía que no habíamos una decisión? Si lo comparamos con... Bueno, por supuesto, Estados Unidos Hemos visto a Francia Mañana incluso Canadá Gente muy atlética Eso... Pues esa opción de correr la cancha Los atléticos normalmente corren mucho para adelante, ¿no? Evitas tener que atacar tantas veces ante ataque estático Y ante defensas muy agresivas Y aparte que es una de las señales de identidad de España Bueno, pues entró ahora y hasta el final Mamut Ali Mahmoud Y consiguió la canasta y el kilo libre adicional para el Líbano Una curiosidad del banquillo del Líbano Ya sabéis que los musulmanes están en pleno Ramadán Y en el banquillo no bebe agua nadie Tener que correr de uno al otro no bebe agua nadie Solamente Ali Canan, claro, americano ¿Pero hasta qué hora es? Pues hasta que se ponga el sol Por eso digo ya No, no, todavía no Aquí no Estoy andando por la ventana, todavía es de día Y no bebe agua nadie, solo él Supongo que habrá alguno que esté fuera Eh, que ya es de noche Eh, porque madre mía vaya sufrimiento tener que jugar a este deporte Además con el calor que hace aquí hoy, eh Porque hace un calor realmente fuerte aquí dentro Y bueno, pierden mucho, sudoran mucho Y desde luego el esfuerzo es superlativo Y a lo mejor quizá en campeonatos como este En situaciones como estas Pues se ve que tiene a lo mejor al Líbano a hacerle jugar a las 9 de la noche, ¿no? En vez de hacerle jugar a estas horas o a las 4 de la tarde, ¿no? Más tarde para que por lo menos sus jugadores pudieran competir en igualdad de condiciones con los demás Sí, porque se han sentado todos en el banquillo muertos y solo ha bebido a Ali Canan Bueno, pues ya, pero si viene otro equipo que tiene otra versión Y que hace otras cosas Dentro de lo posible Bueno, acordaros que no juegan los dos los sábados y cosas así, ¿no? Con Jonathan Edwards era el sator de triple que no cantaba los sábados Por cierto, que ha ido Víctor Lainez, el doctor de la selección, al vestuario Suponemos saber cómo está Rulli El deporte es laico El deporte es laico, pero bueno, todo lo que se puede ayudar, bienvenido sea Como decían tú antes cuando hacía la señal de la Rulli Eso sí, eso sí Todo ayuda Y bueno, todo lo que podamos ayudar está bien A mí hay veces cuando se ve, por ejemplo, antes de un partido y de fútbol en los vestuarios Por ejemplo Brasil, ¿no? Y tal, encomendándose Y Dios nos lleva la victoria Y luego ves que en el otro vestuario lo mismo, ¿no? Entonces dices, joder, qué gran dilema, ¿no? Sí Claro Un gran dilema ¿Qué te pides? Claro, efectivamente, claro Porque es que los dos están pidiendo lo mismo Y solo puede quedar uno Este es el deporte, es la ley de los inmortales Al final, solo puede quedar uno Son nueve, pero cuando acabe el programa, solo quedarán ocho No me lo creía ni yo Bueno, Broman, que siga haciendo daño ahí Ha salido Broman, ya ha aparecido nuevo el rebote ofensivo La cara de Escariero lamentándose por ese nuevo rebote ofensivo Capturado sobre el aro de España Y la ganasta de Broman 36 segundos para llegar al final El tercer cuarto Raúl López Así está Felipe Reyes Vamos Espartaco Se ha apoyado en tabla Ganasta 72 puntos España 45 en Líbano 27 segundos para llegar al final Broman botando el balón La saca fuera para Alcatif Alcatif delante de Sanemeterio Saneme, como le llaman sus compañeros en la selección Ahí está Alfatid Alfatid que antes de Sanemeterio En dancerse un hueco Yo creo que se la va a tirar él Y no, al que no se le dio Broman La personal de Raúl López Vio la superioridad Ahí no se le ha vuelto a liar Con el bloqueo entre 1 y 5 Y Broman estaba con Raúl López Colón para Broman Que a pesar de que ha jugado muy poco Sigue con unos números estelares Bueno, menos mal que no se ha hecho ya daño Una rebote de ataque Con juego 4, acordaros Nada más empezando en el primer cuarto Y hace poquito cogió el quinto de ataque Prácticamente ya fueron nulos en eso Conseguimos cerrar y anular los puntos que conseguía Broman en ataque Al final la técnica que nos pitaron a Rudy al principio no se ha venido bien Porque la técnica que después se ha visto obligado a pitar a Jason Broman Lo ha quitado del partido Lo ha quitado del partido 6 segundos, 5, 4 Último ataque para España Sergio Llull La saca para San Emeterio San Emeterio para Sergio Llull El triple de Sergio Llull No entra 47 en Líbano 72 España Acaba el tercer cuarto Volvemos En nada Patrocinan El Mundo Basquet 2010 Esta es una historia real Estamos con gente así San Miguel 00 0% alcohol 100% actitud Bueno pues ahí se van las cheerleaders Las kinky dancers Las animadoras del equipo del kinky ruso Ester Kistariolo y Rau López Que lo hacen muy bien la verdad Y tu riega Bailan muy muy bien En efecto Bueno Córdoba con Epi Contigo no Y tu Y ahí está la bandera Ahí está mi bandera La de Galicia También ahí vemos Un aficionado que van a estar De Lituania Ahí está el que está De vacaciones Y bueno Los aficionados españoles Que llevamos viendo Todos los días Los de Villa Joyosa Los de la Costa Blanca También les tenemos ahí enfrente Que vienen con nosotros En el avión Y bueno Ya parece que va a empezar Este último cuarto El cuarto de la verdad El cuarto que hasta ahora Se nos está atragantando bastante Pero que hoy Esperemos que no ocurra Así ventaja Y de sobra Para jugarlo con tranquilidad Pero yo ya no me atrevo A decir nada El balón es para el Líbano Empieza el último cuarto El último cuarto Del partido de España El balón lo jugará Faker Din Lo hace ya para Mahmoud El balón en movimiento Para el Líbano Lo hace con Adel Nur Adel Nur Votando el balón Van Vázquez A punto de recuperar Recupera Mahmoud Mahmoud para Broman Le mete la mano Ahora Sanemeterio El balón parece que está vivo Al final se lo queda Broman Broman ante Fran Vázquez Sigue botando el balón Y bueno Si ganando de 27 Ni Turriaga es capaz De hacer una gracia Es que entonces estamos Todos muy preocupados Estamos todos preocupados Tienes que traerte a Miquel Tienes que traerte a Miquel Y Turriaga El balón para Sergio Yul Cinta el triple Busca la penetración Saca fuera para Raúl López Raúl López Ahí ya es el balón España Lo recupera de nuevo Porque el balón Que toca Adel Nur Se pierde por línea de banda El balón para España 47 Líbano 72 España Lo jugará España Por una acción De Raúl López Vemos también Calentando a Víctor Claver El hombre que menos Que ha sido utilizado Por Sergio Iscariolo En este campeonato El balón para Raúl López Raúl López Buscando ahí La posición de Felipe Reyes Felipe Reyes Al otro lado Para Sergio Yul Está solo El triple que vuela Tri, tri Triple desde Mahó Se alegra Sergio Yul Lo venía buscando Por fin Consigue ver el aro Y nos viene bien Que Sergio vaya empezando A buscarlo Estos detalles Dan Dan La La medida El sufrimiento Efectivamente La dimensión ¿Os acordáis? Creo que fue en el primer O segundo partido Cuando Carvajosa metió Metió tres triples seguidos En el tercero La rabia que tenía Con Ingenio por fin Y tal Y que está muy bien Se pasa en estas clases Pero por otro lado Dice Joder Cómo estaba sufriendo Y la cara de Carvajosa que se tira al suelo Y se pone a estirar Con un chico la comba Y la cara de Yul Ahora ha sido una sonrisa De decir Por fin Por fin Por fin Es que Necesitamos Es una obviedad Pero es que Necesitamos Que la segunda unidad Se ponga Se ponga más fina Sí, sí Estamos jugando Y es más Yo creo incluso Sergio Ahora porque el partido Está resuelto Pero en un partido Como este En los tres primeros cuartos Había cinco jugadores Y bueno Y el problema de Rudy Que no ha salido Pero Ya incluso En estos partidos Él está limitando Muchísimo Los minutos A estos jugadores ¿No? Con lo cual Con cinco o seis jugadores Lo que pasa es que También es verdad que Al final es un círculo vicioso ¿No? Y la pescaría Que se muerde la cola ¿No? Jogan menos Tienen menos confianza Cuando salen Lo hacen Entonces Entran en una En una En una dinámica Que al final No es nada buena Para el equipo Y por cierto Que Rudy Yo he dicho Que era un golpe en la cabeza Y que estaba un poquito mareado Pues no Es una pequeña alergia Y por eso Estaba incómodo Y no No puede jugar a gusto Bueno Pues una pequeña alergia No estaba tan O sea que no es nada grave Bueno Pues nos alegramos Porque yo creo que estaba preocupado Por Estaba preocupado Porque no es normal Que un jugador Que además estaba enchufado Al partido Desaparece así Del banquillo Nos alegramos Le tratarán De la alergia leve Y estará sin duda Para jugar mañana Contra Canadá El balón es para Raúl López Raúl López Tiene que jugar con Fran Bárquez Pierde el balón 49 El Íbano 75 España Jackson Broman Choca con Felipe La personal En defensa de Felipe Reyes No podía ser de otra manera Porque no le iban a evitar La quinta Sea a Broman 7-31 Para acabar el partido Por cierto Después del partido Enlazamos ya con el informativo Con la sexta noticias Con todas las noticias En España y en el mundo Y también un saludo Para los que están viendo A través de la página web LaFiestaDeportes.com ¿Has pedido en Madrid Alguno hoy o no? O sea que se salió Al mercado Ayer y Turriaga Te veo que Tu visita a las ruinas De Eceso Te ha dejado Te ha dejado En la época De los romanos El balón Ya En el tiro libre Ahí vemos a Rafa Llofresa Viendo El partido Desde el palco Con el kit De la selección Puesto Y bueno Tiros libres Para Para Jackson Broman Segundo lanzamiento Convierte Broman 50-75 Punto de perder España Cuidado El balón para Sergio Yul Sergio Yul Que sube el balón Delante de él Está Adel Nur Se prepara Víctor Claver Para entrar Tendrá unos minutos Hoy el valenciano Vamos a ver si Desaprovecha Raúl López Pierde Raúl Recupera El balón Mahmoud Mahmoud Para Alcatiz Alcatiz Para Mahmoud Mahmoud Cinta Se levanta El personal Falia El rebote Poderosísimo Para Fran Bárquez Muy por encima Del aro Sale Sanemeterio Fernando Sanemeterio Se para Antes del Nur 4 contra 4 Sanemeterio Para Sergio Yul Yul interior Para Felipe Felipe se da la vuelta Asista Raúl Raúl para Sanemeterio Cinta del triplo La penetración Se para Asiste bien a Fran Bárquez Cana Sale Fran Bárquez Cana Sale Fran Bárquez Dos para España 50-77 6-44 Para llegar al final Del partido El balón En ataque ya Para el base del Líbano Para Alim Mahmoud Jugador nacido En Canadá En Ottawa Ya la juega Del Nur Del Nur Para Broman Broman Para Triple Triple De Farretin Se ríen los jugadores En el banquillo Del Líbano 53-77 El primer partido Yo creo que ya cumplieron Ya A partir de ahí A todo lo que les venga Es felicidad absoluta El balón de ataque Para Al-Khatib Al-Khatib A punto de llegarse Feliz Barra por detrás No lo consigue Sin embargo El balón para Fakerdin Mahmoud Alim Mahmoud Bota el balón La juega Para el otro lado Ahí está Del Nur Del Nur Que busca la penetración Intimida Fran Vázquez La saca Cienfora Fran El balón para Raúl Corremos hacia el otro lado Falta personal Falta personal Del 15 Y el 15 Es Al-Khatib Y Al-Khatib Suba su tercera Habrá cambios En el equipo español Cambios también En el Líbano Debuta en el partido Víctor Claver Vuelve también a él Ricky Rubio Y también un debut En las filas del Líbano Reda Que sale a jugar Por el primer en este partido Recomponemos el quinto de España Ricky Rubio de 1 Sergio Llull de 2 De 3 estará San Emeterio de 4 Víctor Claver Y de 5 Fran Vázquez Ya vota el balón Ricky Rubio Delante de Al-Khatib Alim Mahmoud Ricky Rubio Se va a la parte izquierda El balón para Sergio Llull Sergio Llull para Víctor Claver Interior para Fran Vázquez Fran Vázquez Segundía Son Broman Hay que irse enfriando Fran Porque eso tiene que ser Canasto de falta Y viene ahora para Ricky El tapón De Alí Canan Y el balón será para Para el Líbano 53-77 Ahí Sergio Escarriolo Que pide más situación Llama a San Emeterio Para que venga a presionar Más arriba El balón para el Líbano El balón de ataque Para Adel Nura De no meter bien a mano Fran Vázquez Fran Vázquez Para Ricky Rubio Ricky Rubio Bien ahora Y que pena ¿Cómo podemos fallar esas cosas? En los cuatro partidos El campeonato Ricky Las entradas que está haciendo Que suele ser un jugador Con mucha efectividad Inhalible casi Está fallando muchísimo Tiene un pelín de ansiedad Nos da la sanación Ricky Rubio Porque ese último toquecito De balón Creo que la lesión De José Calderón Después de primero A José Calderón Y a la selección Le ha venido Fatal a Ricky Fatal Sí porque había unos roles Ya muy definidos En la posición de base Y al final es él Que tiene que seguir ahora El estar compartiendo El coliderato Ahí en el puesto de base Ha hecho que sea El base principal Encontrarse A dos días del campeonato Con todo el peso Y no olvidemos nunca Ricky Rubio Tiene 20 años Una cosa que no debemos olvidar 19 meses 19 todavía Todavía más pequeñito Todavía más pequeñito Sí, sí Pero no está Bueno Vamos Totalmente lógico Pero Bueno Tampoco me he equivocado tanto Cumple el 21 de octubre Ya, ya, ya Pero Le queda un mesecito y medio Carlos Lo hablaba yo con él El otro día Le digo Tienes 19 meses Sí, sí No te pesa Tanto Tener que llevar el juego De la selección campeona Del mundo No, no Va bien El año pasado Yo en Colonia Lo llevé bien Bueno pues Sin embargo ayuda Tener un veterano Tener un veterano Al lado Podríamos decir Tener un veterano Al lado Siempre Siempre ayuda ¿Sabes lo que pasa? Que yo le veo Le veo sin Sin brillo O sea Ricky es un jugador Luminoso Es un jugador luminoso Y que es un jugador Que funciona muy bien Oh La dejó para Frank Conexión chantada Sobre el aro del Líbano Ese es el Ricky Que queremos El de los fogos artificiales A mí me parece Que cuando Tiene demasiadas labores De intendencia Está demasiado preocupado Por labores de intendencia Pues pierde Entonces Le estamos viendo Lo que Coge el balón Y muchas veces En vez de salir Que es lo que hace siempre Tal bota Tal a cinco segundos En llegar Se pone a dirigir Y tal y cual Y esa es La gran faena Aparte insisto Lo personal De José La gran faena Es que los dos Eran muy complementarios Y ahora Yo creo que está Sobrepasado Por todo lo que tiene Ellos dos Carlota lo vive más Con ellos Pero yo creo que Habían formado una pareja Como la de los porteros De balonmano José y Ricky Se animaban Se complementaban Eran como dos jugadores Juntos Dentro de Dentro de un mundo Sabiendo que Tenía que Comer ese puesto Esos 80 minutos Esos 40 minutos Mejor dicho Y que los dos Tenían que estar Cuando uno no estuviera Y el otro sí Sí pues Muy unidos Porque al final Uno iba a recibir El partido Que le dejara el otro Con lo cual Al final Si tu rival Entre comillas Jugaba bien Para ti era mejor Porque te iba a dejar El partido mejor encarado Bueno El año pasado Ocurrió algo parecido Ocurrió algo parecido Lo que pasa es que Bueno Luego el equipo Se vino Se vino arriba Y Y ayudó mucho A su propia A su propia recuperación ¿No? Entonces 55 para el Líbano 81 para España Entramos los últimos Cuatro minutos de partido Maravilloso Ricky Rubio Bien Víctor Clavel Como nos gusta Ver a Ricky Nada por aquí Nada por allá Y el balón en las manos De un compañero Y que Víctor termine también Necesitamos un boom De Víctor Clavel Lo hemos dicho muchas veces Y a ver si hoy aprovecha Estos minutos Que tiene ya Sonbroman Que sigue percutiendo Contra el lado Español Y sigue sumando Y sumando Y sumando Y la verdad es que Buen partido ya Sonbroman Y si no debe ser por las faltas Nos puede haber hecho Un roto de cuidado 22-8 Bueno El balón para Ricky Rubio En ataque Ricky Rubio Sanemeterio Mumbrú Víctor Clavel San Vázquez De nuestro quinteto En pista en este momento Víctor para Mumbrú Mumbrú para Ricky Rubio Saca para Mumbrú Mumbrú El tiro triple No entra El rebote para Broman Broman para Fahed Fahed que ya corre Hacia el otro lado Ahí asiste a Reda Reda cinta de tres Busca hacia adentro Saca el balón Para Para que vuelva de nuevo a él Ahí saca de nuevo Y Fahed que hace un lío Bien Luego otro tema Con respecto a A esta temática Del base Es el tema de los puntos Con José A pesar de que También es verdad Que el calderón De la gira De la gira Quizás no fue El calderón habitual Que estamos acostumbrados A verlo Pero bueno Saber aquel aún Es un hombre ya experto Que teníamos confianza En que El campeonato Como el de Rudy Sabes que el campeonato Siempre lo está Evidentemente Pero claro ¿Qué ocurre? Que es que Ahora Tenemos muy poco punto En los bases O sea Enrique hoy ha jugado 25 minutos Vale Muy bien Pero han metido Cero puntos No sé lo que ha ocurrido Pero vamos Y Raúl otro Cero Raúl cero Una posición Una posición Donde Es nada productiva En cuestión De anotación ¿No? Y eso De ese equilibrio Que probablemente Con José Con José Que es un hombre Un poco más incisivo Con sus tiros Y tal y cual Con equilibrio Así puedes tener Un base Pero claro Tener dos bases Y medio Y estar ahora En cuatro Cinco Dos minutos Para llegar Al final del partido El balón Ahora ya Para Broman En ataque con el Líbano Broman defendido Por Víctor Claver Broman Que va a asistir A Estefan Elías Estefan Que ha entrado Son del último parón Pasos Vuelve a entrar Back Redin Uno de los jugadores Nacido en Líbano De este equipo Bueno Hay unos cuantos Que no han nacido En Líbano A pesar de que Representen a este país Sienta Jackson Broman Además Los equipos Que son como unos Puzzlers ¿No? O sea Tú de repente Tienes tu equipo Tus piezas Y tal El puzzle Todo lleno Que bonito Y de repente Ocurren cosas ¿No? Y hay una pieza Que salta Y entonces Tú coges otra pieza Porque las piezas Son diferentes Entonces tienes que mover Y cosas igual Que no tienen nada que ver Claro Con tu propia individualidad Pero sí que Lo que ocurre Alrededor de tu equipo Influye decisivamente Bueno Pues estamos viendo Ahí ese mat Espectacular Del de Chantado De Fran Vázquez El balón es para Canan Canan para Reda Creo que ha sido paso Se ha parado Pero lejísimo El triple de Canan El rebote largo Para Sergio Llull Entramos en el último minuto Y medio 5-7 Líbano 8-7 España Ahí vamos Fran Fran saca para San Emeterio El triple que vuela No entra El rebote para Canan Intenta correr el Líbano Para Faez Faez se para la línea De tres puntos Tirará desde ahí Esa distancia Falla el rebote Lo lucha Fran Vázquez Lo captura Final San Emeterio Metió en la mano Reda Lo jugará España Lo jugará Sergio Llull Vamos a San Emeterio 30 arriba España 1-16 para llegar Al final Corre Sergio Llull Sergio Llull para Mumbrú Mumbrú que para Y se tranquilos Vamos a jugar tranquilos Relajados Balón interior para Fran Vázquez Bien, bien Otra vez Vistando el balón interior Ahora De Víctor Para Vázquez Y bueno Y los clubes españoles Tanto Vázquez Ahora como Como Margas Pero antes me da que han metido 40, 25 y 15 25 y 15 40 puntos entre los dos Y 8 Felipe Reyes También hay que contarnos Estamos en más del 50% De los que hemos metido Ahí corre Sergio Llull La deja para Mumbrú Al final la deja para nadie La deja para el Líbano La deja para Canan Corre Fahed Hacia otro lado Quedan 40 segundos Reda Que no tira ¿No? Reda Que para el balón Asiste a Fahed Y Fahed Que va a empezar el ataque Del Líbano Desde cero Aunque eso sí Con 10 segundos España que sigue apretando En defensa Ahí está Fahed Se la pasa por atrás No tiene mucho lo que hacer Encuentra bien a Faker Lo diré bien Faredain Y ya en ataque a Desmumbrú La bandeja La falta De Canan Y bueno Habrá tiros libres para Desmumbrú Hay 10 segundos Para llegar al final 57 Líbano 89 España al final Vaya pase ahí A Fran Vázquez Es espectacular Que veíamos en la repetición Y bueno Y Turrera Al final hemos sufrido Menos de lo que esperábamos Al principio Es un empezado partido Yo cambiaría Cambiaría Pues yo creo que Hemos sufrido más Al principio De lo que pensábamos Yo creo que esto es la La Esto es La corrida del segundo tiempo Es lo más lógico ¿No? Así Resumiendo Pues la verdad es que No era partido Para despejar Grandes dudas Porque Por la endeble Del contrario Sí que Hemos sumado Igual un pelín Más de De preocupación Pero vamos Tampoco Yo creo que no estaba Ni mejor Ni peor Que ayer Y sí que en general El tono del equipo No está Transmitiendo Sensaciones positivas Y yo insisto Yo creo que Que se necesita Una catarsis No sé cuándo va a llegar Pero algo que realmente Me da vuelta A esta situación Uno Se acabó Se acabó Se acabó el partido 57 España 91 En Líbano Y Turriaga Epi Tú Yo sí creo que hemos ganado Algunos automatismos El hecho de que hagamos Hecho 48 puntos Con nuestros tibos Yo creo que es un mensaje A transmitir Por lo menos hemos sabido A qué jugar ¿No? O sea El tener claro En qué éramos superiores Y ese tenerlo claro Luego ponernos en la pista ¿No? Que a veces Lo tienes claro Con equipos que son Mejores que en Líbano Pero no has hecho Lo que teníamos que hacer Evidentemente Líbano no tiene Segunda unidad Y en el momento Que ha tenido que salir Y nosotros la tenemos La diferencia Ha sido abismal Entre el equipo Bueno pues con este resultado 57-91 Decías ya que Al ganar ya estamos Clasificados para Otamos de final Ya estamos ahí Ahora solo falta saber Si vamos a hacer Primeros es imposible Segundos Terceros o cuartos Segundos aunque parece increíble Es posible Es posible Siempre y cuando ocurra Algo rocambolesco Como que Nueva Zelanda Gane el próximo encuentro Primero El partido que viene A continuación Tiene que ganar Lituania-Francia Y después mañana Nueva Zelanda-Francia Exacto Y nosotros Y nosotros Bueno Ahí está Nosotros a Canadá Bueno ahí está Marc Gasol Con nuestra compañera Carlota Rey Carlota cuando quieras Ahí estamos Marc Qué importante era la victoria De hoy De ayer ¿No? Sí La victoria Y también coger Sensaciones de De buen juego De sentirnos todos Importantes otra vez Y de nada Volver a coger Sensaciones que también Nos van Marc Tú que eres uno de los Pesos pesados del vestuario ¿Cómo ves al grupo? Bueno ayer estábamos Obviamente No contentos Estábamos tristes Por lo que había pasado Pero hemos tenido reaccionar Si habíamos hecho Sería un partido complicado Que no saldría todo bien A la primera Porque así Salva un cesto Pero nada Hemos ido trabajando Confiando en lo que hacemos Y al final Pues nos hemos ido Y mañana contra la grada También va a ser complicado ¿Qué capacidad de mejora Tiene todavía este grupo? Hombre Esperamos que mucha Esperamos que mucha Pero bueno Te digo Hay que ir pasito a pasito Esto queda Aún queda Queda muchísimo Y nos hemos confiado Mucho en nosotros Muchas gracias Marc De la gana Bueno Pues ahí A ver Y tú no hay que ir a hablar Metimos lo peor Y tú A ver No, no, no Fíjate La frase No, no Que me ha encantado La oportunidad De sentirnos otra vez Todos Importantes Importantes Todos Todos importantes Bueno Estamos viendo A buen entendedor Estábamos ahí Vi Ricky Rubio De él hemos estado hablando Maravillosos sus pasos Pero necesitamos Epi Un poquito más Necesitamos puntos también De Ricky Rubio Bueno yo creo que Antes de avisarlo sobre él Yo creo que Ricky No hay que dudar En ningún momento Que es un gran jugador Pero su estilo de juego Eso no lo dudamos Su estilo de juego Precisamente No es meter puntos Se le mete puntos ocasionalmente Cuando la jugada Le viene Se queda de tiro De tres Y una entrada Y una oportunidad Y eso lo aprovecha Yo creo que precisamente Lo que le está ocurriendo Es al revés Que él Está forzando en demasía Sus entradas Sus tiros Y no le está entrando Y eso le está creando Una obsesión Mientras que si jugara más A lo que es Ricky Rubio Y es No voy a lucir Me si me voy a hacer A lucir a los demás Y solo aprovechar Aquello que realmente Me llega Creo que teníamos Al verdadero Ricky Rubio Que está todavía Por relucir En este campeonato Bueno pues Vemos ahí A los aficionados españoles Unos más aredes que otros Volvemos en nada Todavía no nos vamos Volvemos aquí Desde Izmir Esta es una historia real Estamos con gente así San Miguel 00 0% alcohol Siempre y sin actitud Vuelve salvados Y el follonero Tiene nuevos retos Tiene nuevos horizontes Tiene Una necesidad Estás en la sexta Bueno pues aquí estamos Y aquí seguimos Y seguiremos Porque nos gusta El baloncesto Y nos gusta Seguir vivos En el mundial Y nos gusta Seguir sumando Victorias Y nos vamos Pero no nos vamos Porque ahora empieza El informativo Imamen Mendizabal Estará allí Para darnos paso Otra vez Y volveremos aquí Con protagonistas De este partido Con protagonistas Como ese que estáis viendo Con Marc Gasol Con protagonistas De este Como Sergio Yul En la zona mixta Con Carlota Rey Con Karina Kabasnioba Los protagonistas En un momento Con Epi Con Itu Y claro Yo soy el más necesario Yo también estaré Los dejamos en el informativo Volvemos en un ratito Hasta ahora Caja Madrid